y buenas noches chicos qué tal todo familia a ver que empecemos ya cómo estáis todos chicos ya sabéis todo el mundo que le dé like compartir que empezamos ya las noches a todos estamos en directo ya creo que sí 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 en directo ya estamos en directo perfecto buenas noches a todos lo primero de todo lo primero de todo louis no sé si estás por aquí todavía pero lo hay muchas gracias por ese pedazo súper chat tío gracias de corazón louis le mando un beso enorme y un abrazo tío gracias porque aquí en grande buenas noches mariana en uco gracias interesante charla caries perfecto louis un abrazo enorme guapo vale chicos buenas noches a todos los que vais entrando ya sabéis darle like compartir dejar un comentario vamos a posicionar el directo a tope muchos likes muchas compartidas en twitter en instagram donde queráis y ahora en un minuto vamos a ir presentando hoy hay una noche especial tema de alcácer lo vamos a tratar con mucho respeto como se lo merece aquí no nos alzamos con esos temas es un tema que me fascina a mí desde que soy pequeño y los invitados que tenemos hoy son los mejores para este tema aparte ya que los sigo y sigo su contenido quería que estar con ellos y tengo que agradecer que al minuto me dijeron si voy contigo caries que me gusta ese tema sí caries sin caries y aquí están no pero bueno buenas noches a todos chicos laura palmer sin sentido vanesa ocaña begoña kikosi si o ramos elisa maica flores elisabeth díaz brillantina cristina rodrigo begoña qué tal todo ángeles david garcía mavi calderón jose paula peñas julieta mía london estrella díaz alejandro rita vanesa ocaña may rivers qué tal todo buenas noches a todos ya sabéis chicos gracias por venir estar apoyando el directo aunque sea de una temática diferente no me tomo el café perdonarme bueno chicos vamos a ir presentando uno por uno vale voy a presentar primero al más nuevo porque los demás ya he hecho más cosas con ellos voy a presentar a un canal que me flipa porque lo conocía hace mucho mucho tiempo pero mucho tiempo de hecho tengo las pruebas de que le dije a axel a mi otro compañero de tweets oye tío tenemos que decir al tío este que se venga una noche en tweets que este tío pilota y le pase un pantallazo y tal lo que pasa que por cosas de verdad como lo como contacto con él porque yo en twitter le di a seguir pero no me dio a seguir entonces no le podía mandar mensaje privado ese y se fue aplazando la cosa pero yo los empecé a seguir cuando tenía mil suscriptores y yo me alegro que ahora ya va para los 11.000 con buenos directos buenas visitas y buenos temas y es trium arts hola cari buenas noches encantado de tu invitación al canal y oye y de que me sigas si lo que ha contado de twitter yo es que la verdad que en el twitter del canal no suelo seguir a la gente y tal porque tú sabes te siguen y tal pero lo uso para para poner las cosas que voy a poner en el canal las novedades y claro luego tengo mi twitter personal pero bueno ya gracias a una a una seguidora en común ya se puso en contacto conmigo por telegram porque yo tengo un grupo de telegram de nuestro canal y bueno allá te seguí en twitter y pudimos hablar a mí me flipó me flipó porque cuando lo anuncié yo que bueno mi temática ya sabe mucha gente que yo subo temática de todo me da igual yo subo parodias y subo sobre todo tema y contra sálvame porque bueno una guerra que tenemos ahí contra el salseo este guarro y tal pero bueno eso no tiene nada que ver me flipó porque mi comunidad cuando dije tu nombre todo el mundo es como decir cari pero si triune o sea tú eres nuestro youtuber favorito pero después viene triune no te flipa o sea te seguía todo el mundo ya 10.000 suscriptores pero es cierto que me conoce mucha gente me quedo alucinado con eso pero es así me suele pasar me pasa así cuando cuando anuncié triunfo el mundo estoy a triumas es grande que grande triumas me hizo ilusión porque yo pensaba joder al final yo me considero un youtuber pequeño pero digo que yo lo conozco porque lo sigo pero pero la gente te conoce a todo el mundo y usted qué guay tío yo no pero desde aquí os invito a todos que os suscribáis al canal de trium arts que hace unos temas increíbles hace directos de verdad todo el mundo a suscribiros bueno de hecho cuando acabe este directo tiene que estar en 11.000 suscriptores bueno vamos aquí a presentar bueno y aparte un experto en alcáceres porque lleva mucho tiempo tocando cuánto cuántos directos habrás hecho o vídeos y bueno yo empecé con docuseries porque yo mi canal lo empecé como docuseries yo lo que hago es que dibujo entonces hago y entonces yo si te fijas yo trato un caso lo primero que hago una docuseries vale una docuseries la que narró lo narró el caso con los datos que existen no especulo ni hablo sobre mis ideas ni nada de alguna docuseries de cinco o seis capítulos y luego sobre esa docuseries hago directos vale y si de alcáceres he hecho varios directos o yo que sé entre directos y ducu serie pues puede haber 10 o 12 o 14 vídeos de alcáceres más de que quiera ver vídeo de alcáceres mi canal tiene por lo menos por lo menos 20 horas o 30 horas de alcáceres tranquilamente ahora cuando entre los demás os preguntaré que tengo una pregunta para los tres no me contestes ahora pero sobre todo me llama mucho la atención cómo vivisteis en su día el tema de alcáceres porque os pilló más pequeños y quiero saber cómo lo viviste y desde la lejanía no pero bueno vamos aquí a presentar ahora voy a presentar a una bella dama ahora suba al otro al chico no voy a presentar la gente ya cuando relacionan al acné conmigo o al acné o sea siempre somos como un pack porque llevamos muchos años juntos y de hecho hace ya dos años y medio ya yo en una plataforma la que hacíamos directos ya hicimos un directo hablando de alcáceres ella y yo con otro chico y analizando vitalidad de nuestras teorías y hoy me apetecía volver casi tres años después hacer un directo juntos sobre un tema que nos fascina a mí al acné al acné en clave hola buenas noches buenas noches tenía tenía que estar o sea estuvimos juntos aquel primer directo hablando del tema a los dos nos flipa y lo hemos seguido durante muchos años y tenía que estar hoy aquí ya llegará el tema ese pero te puedo decir triuma sin a modo de voy a hacer un chiste humor negro pero a mí a mí al acné éramos inocentes creo y confiábamos que iban a aparecer las cintas famosas y todo el chat y toda la gente riéndose y el meme nuestro es dónde están las cintas a las cintas pero bueno llevamos más de dos años con él con el meme de dónde están las cintas hay gente que tiene que tienes una copia de las cintas por lo menos para bueno no se van allá hablaremos ya se abre ese melón bueno y ahora el cuarto invitado otro otro hermano mío o sea canal increíble bueno todo el mundo suscribirá grande en clave ya sabéis hablando en tribunarse en youtube todo el mundo ya me ha visto con él y para mí es como mi hermano también de youtube y es remember remember por aquí experto para las ideas y los vídeos que lo flipa porque es verdad que remember cuánto estás ahora 30.000 remember si en 32 mil y pico que el mismo tiene tiene hace bueno se lo explica antes al azne y ha tenido un poco por privado vale seguir todo el mundo remember a triumar y al azne pero tiene vídeos que casi todo el vídeo le pillan 100 o 200 mil visitas porque son vídeos de estos que no mueren nunca evergreen saber o sea significa que claro siempre te interesa el juego de la boca no va a pasar de moda siempre habrá gente que clicará hay que recuerdos que recuerdos y tiene unos pepinazos de medio millón 400 mil visitas o sea unos pepinazos de vídeos increíbles con mucha información y muy currados que también va además se lo estaba diciendo justo antes de subir que me ha traído muchos recuerdos de la infancia pero apeló un poquito a esa apeló un poquito la nostalgia bueno un placer estar contigo carismán y conocer a triun y al azne para mí todo un placer en un tema que a mí a nivel personal me interesa pero para nada me podría considerar un experto ni mucho menos pero bueno me apetece estar aquí con vosotros bueno el punto de vista yo te digo una cosa expertos no somos ninguno yo creo para mí 30 horas desde que me ha dicho que no tiene la cinta ha bajado ya un me salga la noche a mí a la grande pero ya más de más decepcionada bueno es lo primero de todas las noches a todos los que estáis ya sabéis darle like aquí vamos a hacer un directo hablando del de alcácer pero sobre todo quiero recalcar antes de empezar que yo en su día toque con al azne triun tiene 30 horas y remember tiene un vídeo en el canal hablando de alcácer o sea que nosotros lo primero de todo que respetamos un montón este caso vale que aquí no vamos a jugar ni porque el otro día me dijeron por privado hostia pero no habléis de x detalles de la autopsia por favor jamás no hablaba no vamos a hablar cosas macabras ni nada vamos a hablar del caso en general que fue uno de los casos que conmocionó españa yo creo que de lo más famoso que había en españa a nivel de asesinato y vamos a hacer un contexto y vamos a ir hilando y hablando lo que no lo que nos parece el caso y cada uno con sus reflexiones que aquí cada uno puede decir lo que quiera pero si no te van a criticar cuando hables de alcáceres no sé si te lo digo yo que mi canal no sólo va de alcáceres tengo muchísimos casos si alcáceres uno más vale y puedes hablar de cualquier caso sea tú puedes tratar el caso de gloria martínez el caso de lucia vivar el caso de marta del castillo el caso de este caso que te dé la gana nadie te va a decir oye porque estás en este caso por morbo por lucrarte no nada hablas de alcáceres automáticamente se te encasilla en que te quieres lucrar o que tienes un morbo tienes una cierta historia no o sea siempre que hables de alcáceres te van a criticar por eso no te preocupes a mí el otro día el otro día me dijeron una frase que hice un directo y me sentó muy mal tío porque dice dejar descansar a esas niñas jugáis con el morbo o sea tío para nada tío o sea me parece a mí me parece curioso lo que dice trium en mi caso yo tengo solo tengo un vídeo de alcáceres y que es verdad que suelo yo suelo tocar eventos que fueron impactantes o que tuvieron alguna trascendencia en lo que sería la cultura pop reciente española y en mi caso y en el vida alcáceres no he notado un sabes ningún jeito o lo que tengo momentos que me parece curioso en mi caso no 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 se ha dado yo creo que puede venir provocado y ya abro el primer melón es que a raíz de el caso hubo un morbo mediático exageradísimo y creo que la gente se ha quedado con ese concepto sabes yo creo que han asociado al cácer con la tele basura que fue cuando se creó yo creo en este país no y creo que al final yo creo que la han asociado y cuando escuchan hablar en cualquier programa o en cualquier canal o lo que sea de este caso yo creo que la gente ya de primera saca un poco las uñas el problema es siempre querer decir o sea dejar descansar a las niñas las niñas están descansando o sea nosotros podemos respetar su memoria en un momento dado o darle un respeto a su memoria o tratar el caso o el tema de la mejor manera posible para para no para no dañar esa memoria a los que hay que respetar es a los familiares que son verdaderamente los que siguen con vida y los que al final padecen las consecuencias de lo que se dice en los medios públicos por eso yo siempre que hago un vídeo o hago o hablo de un caso en concreto lo que trato siempre es de respetar a los familiares puedo estar de acuerdo con ellos o no puedo estar de acuerdo porque es cierto que no en todos los casos va a estar de acuerdo con la forma de actuar que tenga un familiar no porque muchas veces hemos visto familiares en la tele de ciertos casos que dice tú hombre pues no lo veo una forma correcta pero aún así cuando se habla del caso o se trata el caso tiene que ser respetuoso con ellos porque a fin de cuentas son los padres o las madres o los hermanos de las víctimas y hay que ser respetuoso con los familiares las víctimas a fin de cuentas lo único que podemos hacer es mirar por su memoria están ya ellas ya poco van a sufrir claro totalmente es que de hecho de hecho si se abre el caso este aparte que te digo una cosa que ya no es que yo haga un directo o tú triun o al azne o ripen va haga un vídeo es que cada semana o cada 15 días tenemos una noticia de alcance o sea por desgracia o por suerte llamarlo como siempre hay una noticia de alcance que ya no es que nosotros queramos estirar el chicle o que nos llame la atención este caso por morbo es que primero que nos fascina este caso porque a mí me fascina porque yo creo que hay muchas sin cosas sin atar no cabos sueltos eso es lo primero y lo segundo que cada semana tenemos una noticia el primer punto que has dado creo que es fundamental o sea creo que quedaron tantas cosas en el aire hay tantas inconsistencias que como que no está el tema cerrado entonces la gente sigue y sigue y sigue y da igual que hay es incluso gente que está en una generación que no ha vivido en persona lo que pasó en aquel momento da igual es un tema que te llama la atención porque ves demasiadas incógnitas claro y literal literalmente es muy complejo y es muy atractivo sabes porque tiene muchos giros porque tiene muchas de todo cómo está construido el caso eso realmente es lo que llama la atención en sí del caso porque es que es muy fílmico sabes no sé no sabría cómo explicarlo sí sí total total es una mala investigación llevada a todo lo que vino después no o sea bueno empezamos con el principio y con mala con mala creo que está siendo demasiado generoso en realidad malísima no no pero yo lo primero antes de abrir el melón y sobre todo la gente del chat que vaya participando porque voy a estar con un ojo mirando aquí y otro ojo leyendo a la gente me interesa mucho saber a vosotros tres yo es que remember somos más jovencillos pero bueno él él es de valencia me interesa mucho saber cómo viviste y vosotros el caso si tenéis recuerdos o vagos recuerdos o tenéis que conciencia cuando tenéis conciencia de esto más grandes de pequeño lo vivisteis con vuestros padres pegados al televisor o cómo fue qué recuerdo tenéis de esto a ver yo el recuerdo que tengo en realidad igual también por ser chica no se creó como una alarma social brutal a mí me pilló todavía no era adolescente pero estaba injusto justo en el límite y mi madre pánico el pánico de que yo pudiese salir y no estar pendiente de las horas de ahora vuelves de no vuelva sola se creó como una alarma social sobre todo en chicas jóvenes en los padres de chicas jóvenes por por todo lo que había pasado o sea es como de alguna manera fue como buenos que si les ha pasado a ellas les puede pasar a cualquiera y fue como una alarma social de miedo de que le pudiese pasar a sus hijos mi madre si mi madre estuvo en paranoia da muchos años la verdad si yo no yo no lo viví no me ha preguntado a mí pero yo no lo viví pero lo que tengo entendido es que aquí lo que es la zona de valencia se vivió por 10 y de hecho fue uno de los precursores uno de las causas una de tantas que acabó con la ruta del bacalao que fue el crimen del caso cierto bueno yo tenía un año menos que las niñas bueno que miran y decir que tenían 14 y verdaderamente cuando tienes 13 o 14 años tampoco eres muy consciente de lo que es el crimen en sí vale o sea de lo que sucedió es verdad que lo escucha todo día en la televisión porque entonces estaba de moda o se puso muy de moda quién sabe dónde de paco lo batón no en mi casa eran asiduos al programa y se veía cada vez que lo echaban y claro hubo mucho mucho el comediático pero tampoco lo viven de esa forma cuando se vive más al cácer y yo creo que casi todos los que no éramos de valencia lo vimos más fue ya en el 97 cuando llegó el juicio y el mississippi pepe navarro fernando garcía juan ignacio blanco empezaron a mover todo el caso y le dieron ese cariz de conspiración no ese cariz que ya fue lo que verdaderamente hizo que toda españa se interesase bastante por el caso al cácer mucho más que en aquella época que si habían desaparecido tres niñas luego aparecieron muertas pero yo creo que que lo que luego vivió la gente fue más en el 97 que en el 93 no cuando 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 yo iba al cácer y todo aquello cuando ya se creó un show ya al final fue un show televisivo exacto por desgracia yo 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 era pequeño o sea yo claro yo lo viví como rimemba mucho más pequeño y el valenciano pero sí que me acuerdo me acuerdo o sea de hecho desde los 12 años que ya empecé yo cuando ya mi casa pusieron él me acuerdo que por las tardes chateaba en el chat del terra para intentar ligar y por las tardes buscaba 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 podcast de esta gente o sea de la movida porque me ha fascinado y aparte mi padre que no voy a decir los pensamientos mi padre pero mi padre es de los que de los conspiranoicos vale entonces claro me lo metió desde pequeño y yo he crecido con eso entonces más más fascinado este tema sabes entonces yo sí yo yo me más fascinado este tema desde pequeños a lo que pasa a mí realmente a mí realmente interesarme como tal el tema fue muchos años después o sea fue cuando ya tenía 18 19 20 o sea ahí fue cuando me empezó a interesar el tema lo del miedo no es que yo tuviese miedo como tal porque como dice triunfo era muy pequeña tendría unos 10 años aproximadamente entonces yo no tenía miedo pero si me metía miedo en mi madre o sea era el miedo de ella el que sea como que de alguna manera lo canalizaba en mí no pero pero sí o sea luego a ver si cuando ya lo que comentáis en el 97 cuando ya fue el juicio y tal ahí fue cuando mucha gente empezó a investigar dos cosas quiero recalcar dos cosas rápido la primera que en el chat he dicho la palabra de mi padre conspiranoico y pone punto hay una persona que no le ha gustado la palabra dice lo que hay detrás es espeluznante yo he dicho conspiranoico porque he leído por internet que hay gente que no cree la versión oficial y lo llama conspiranoicos pero que ellos yo creo que sí conspiranoico que esperate que lleguemos que llegamos al punto sabes que no es una falta de respeto y lo segundo es que hay una frase muy buena que dicen que desde el crimen de alcance se acabó el autostop bueno después ha hecho mucho otro tope sí al menos de valencia no pero sí claro espero que en valencia en valencia claro desde allí puede ser una locura yo me acuerdo del artículo de decir que ya no la gente no no hacía autostop ya no quería subirse ningún coche no o sea de todas formas que el tema de alcáceres fue porque alcáceres fue muy mediático en porque en la época de alcáceres ya había 20 y tantas niñas de edades comprendidas como de edades comprendidas a las de mir y antoni de sirés o de similares características desaparecidas desde la época de macastre que fue en el año 89 o sea no pensemos que alcáceres lo que pasa que alcáceres fue muy mediático pero ya venía sucediendo de antes de hecho yo diría que alcáceres sí fue un punto de inflexión por el cual luego sucedieron muchísimos menos que crímenes de los que se estaban cometiendo eso es bueno eso es buen melón no sabes que te voy a decir justo eso que de alguna manera es que llevan razón los dos sí que sé a partir de aquel momento se frenaron muchas cosas mi teoría bueno ahora os la digo pero se frenaron muchas cosas porque bueno pues por una razón en concreta pero sí que es verdad que hasta entonces por toda la zona de levante había habido muchos en el resto de españa también pero en la zona de levante en concreto había habido muchísimos crímenes mi teoría mi teoría en muchos de los casos no en todos pero muchos de los casos eran familias de menos recursos entonces quizás no tuvieron la repercusión mediática que tuvo alcáceres entonces al llegar el que el tema de alcáceres esa es mi teoría es que igual estoy equivocada al llegar el tema al caso de hacerse tan sumamente mediático creo que frenaron un poco lo que fuese para calmar un poco las aguas se confundieron de niña no diga qué pasa yo creo que sí hay que hay que contextualizar bien la época y hay que tener en cuenta que era justo el nacimiento de las televisiones privadas tanto de antena 3 como de tele 5 entonces que empezaba la guerra también con televisión española que tenía absolutamente todo el monopolio del justo nace en esa época que se ocurre lo de alcáceres por eso tiene esa cobertura porque justos y por eso está la guerra entre nbs revista colo batón ahí donde podría que aquí aportar datos televisivos había justo nacía en esa época entonces fue una justo en ese momento ocurrió esto no fue creación en 92 y otra de 93 pero sabes era un momento en el que se hubiera caído o quizá no lo sé en otro otro crimen es el de puerturraco quizá en el dos años antes en la apertura de las privadas pues igual hubiera tenido una cobertura mediática fue desear hubo un impacto similar no pero eso hay que tenerlo hay que tenerlo hay que tenerlo presente pero también también una cosa lo de lo de macastro me ha gustado que la de las tocas porque me parece también bastante sospechoso también tenéis el crimen de macastro en mi canal si lo queréis ver sí sí todos todos ya sabéis tocar el tema de salir a los canales de mis compañeros de triumarts al anden clave y remember pero pero macastro macastro en teoría en teoría dicen que encontraron una parte del cuerpo en una calle que acaso si a ver luego a toro pasado bueno 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 sí me refiero sí que es ver a ver seamos sinceros pero si nos ponemos en plan peliculeros no no yo te doy las coincidencias entre uno y otro al final sí que es verdad que hay muchas hay coincidencias mira te voy a dar una muy simple por ejemplo alcázar las tres críos de alcázar vale porque en este caso eran dos niñas y un niño no era como como macastro alcázar eran tres niñas y macastro fueron dos niñas y un niño ahí coincide con lo que dice al azne de que eran de un estrato social más bajo de hecho él el varón estaba en un centro de acogida en una especie de reformatorio no porque era un chico conflictivo y tal y ellos se salían de su de su de valencia y se iban a la zona la zona de la romana o sea ellos habitaban en un chalet abandonado en una casa abandonada que estaba justo en la zona de la romana recordemos que las niñas de alcázar aparecen en la romana en todo este caso justo donde ellos se quedaban porque eso es donde ellos se quedaban no donde ellos aparecen porque ellos luego aparecen bueno aparece ella una de las niñas rosario vale aparece en una caseta en macastre que está a más kilómetros de la romana pero donde ellos se quedaban y pernoctaban eran una caseta en la romana al lado de la romana de esa caseta justo enfrente la que había justo enfrente vivía una persona que fue el principal sospechoso que luego se descartó y tal que es familia directa de la persona que luego transporta a las niñas de alcázar desde alcázar hasta la gasolinera marí la noche de los hechos o sea hay muchas coincidencias vale también hay una persona que es un narcotraficante o una persona que se dedica no narcotraficante un camello de lo que se llama un camello que trabaja en el barrio chino que es al que se intentan quitar de en medio en macastre porque llaman y dicen oye que la niña que aparece en el tal lado es por la hecho fulanito fulanito bueno pues es un camello de barrio chino que además da la casualidad que en esa época tanto él como antonio inglés trapicheaban con droga en el barrio chino no sé hay muchas coincidencias la pierna como tú dices aparece en una congruencia en una esquina justo con la calle macastre hay con la calle alcáceres también además en las fechas parecidas también creo que son o las fechas también coinciden el 27 de enero creo que también es también hay una coincidencia en fecha o sea hay muchísimas coincidencias entre macastre y alcáceres no pero pero coincidencias son hombre yo no creo en las casualidades el que crea ya ya sí sí claro claro de mi amigo feliz ríos del criminólogo feliz ríos que se llama qué pasó en macastre que como que lo tenéis de qué pasó en alcáceres bueno pues hay uno que se llama qué pasó en macastre que lo encontráis en amazon y lo podéis descargar que está bastante bueno lo podéis comprar no que está bastante interesante y habla de todas estas coincidencias y de todo este caso de hecho de hecho es interesante de hecho de hecho os quiero abrir un melón que habéis dicho que el tema lo de las televisiones y el tema de que fue muy mediático también te digo una cosa es fernando el padre estaba revisando me estas semanas cuando tengo aquí libros y podcast y tal supongo que habéis visto todos los podcast que corren por youtube y el documental de netflix que para mí bueno está bastante bien estructurado sobre todo todo el tema de la telebasura que hablaremos pero también hay un momento que hay una periodista patricia murray que le aconseja hacer camisetas y pósters y tal y se crea con un mercado un mercandais y de este rollo que no se había movilizado nunca españa para algo así o sea yo creo que eso también es muy importante no también o sea al final tienes un padre entre comillas tocando los cojones no como hemos sido mucho después claro sí sí pero pero yo fui el pionero a raíz de lo que decía antes remember que el tema de que bueno pues porque se acababan de crear las televisiones privadas y pues la forma de trabajar que tenían y de meterse dentro de la noticia dentro de las casas pegados a la familia que para mí fue de muy mal gusto pero fuera parte de que fuera de muy mal gusto y muy macabro de alguna manera a la sociedad lo que nos hizo fue empatizar el triple con el dolor de esa familia porque lo estabas viviendo aquí es que te lo estaban poniendo en el morro está monetizando las lágrimas de ser a lo triste realmente yo tuve el placer de hablar con mario la cuba es que era una periodista que justo cubrió el en la casa era que aquel día el programa de nieve serrero y ahora una de las redactoras obviamente tiene un libro que se llama mírame tonto en el que también habla y está muy guay y el problema es que eran televisiones es que había era muy no había precedentes eran tan inocentes y se luchaba tanto por las audiencias que da que sí que valía todo y sigue valiéndolo y sigue valiéndolo antes lo hemos hablado fuera de cámaras que lo ha comentado triunfo y tiene toda la razón de que realmente no ha cambiado tanto el producto simplemente cambió el revestimiento pero es que hace hace dos años teníamos a narosa quintana diciendo hasta que no saquen a julen no cortamos el directo bueno es que de hecho te diría a día de hoy en ciertos temas te diría que es incluso peor lo que pasa que en aquel momento fue el principio y yo creo que lo recordamos tanto porque fue un shock es peor mucho por muchas veces pero como ya tienes el precedente de lo que sabes que no tienes que tocar va sorteando y como que parece o lo visten de moralmente mucho más lícito por así decirlo cuando realmente correcto entonces 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 podemos decir que podemos decir que nieve ser en los pagos los platos rotos no tuviera la pionera pero luego pero luego podemos seguir haciéndolo unos índices de echar que ya quisieran la persona más envidiada dentro del mundo televisivo sí pero también es verdad que esa etiqueta jamás luego se le fue cuidado tuvo que abandonar la televisión de hecho pero escúchame estamos hablando que lo apunté ayer casi 50 por ciento de ser sí 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 pero el 50 por ciento de antes claro de antes de antes claro claro con cuatro o cinco cadenas claro y que el mate la veían muchos ojos no sólo como mucha gente a ver que es que en aquel momento no había ni youtube ni otras plataformas o sea la televisión en casa igual que había un teléfono y había un frigorífico es decir una cosa la suerte de paco lobatón fue nivel herrero si nieve herrero no se lleva aquella noche a los padres se los lleva a él y el que se han puesto la palestra y hubieran crucificado hubiera sido paco lobatón yo hubiese querido paco lobatón haber podido coger a los padres aquella noche a verlo sentado en el teatro totalmente estoy contigo la suerte de paco lobatón fue que ha parecido nivel herrero de hecho la suerte viendo los lucos en retrospectiva de hecho estoy contigo porque se salvó por eso porque lo pilló nieve herrero pero de hecho paco lobatón entrevista a la abuela de una de las niñas que la que la niña porcar una abuela dolida que los que me envió que y él se arrepienta hasta de haber grabado o sea se arrepiente dice que bueno a ver tiene que echar balones fuera no que éramos muy precario que se iba montando el programa sobre la marcha que había gente inexperta se va quitando un poco de culpa pero él sabe que esa noche joder se hizo las cosas mal tío iban a saco de claro cuando cuando se encuentran los cuerpos ese día creo que fernando garcía estaba en londres porque iba a hacer una movida un actor promocional y entonces tenía que volver y le puso un coche en la puerta del aeropuerto le prohibió que se hablase con nadie con un cámara directos a casa para grabar el momento en el que se abraza con su mujer se ha quitado a tan mucho favores a fernando garcía en ese sentido o sea ellos tenían sus historias no su oye pues te saco la tele pero tú a ver si me entiende ellos tenían sus cosas apalabradas no hasta ese punto hay que comprenderlo lo que es indudable que fuera parte de lo macabro que nos pueda aparecer o amor al o inmoral que nos pueda aparecer también hizo que la sociedad se volcase con esas familias porque quizás si no se hubiese hecho de aquella manera ni el caso hubiese tenido la repercusión ni a día de hoy se estaría hablando de él total total si siempre digo que lo que no podemos juzgar el pasado con los ojos del presente nosotros no podemos querer hacer mal lo que en esa época era políticamente correcto o se consideraba políticamente correcto ahora ahora hay una sociedad con unas normas políticamente correctas que son unas y vemos cosas que nos alarman o nos escandalizan como cuando vemos un esquete martes y 13 hablando del maltrato o vemos cosas así pero son cosas del pasado en aquella época la sociedad era de otra manera y lo políticamente correcto era de otra manera por eso juzgar las cosas del pasado con los ojos del presente pero sur pero es que yo lo dije en un directo así hablando con dije yo a ver es que en su día todo el mundo sabéis que cambia por nieves herrero las cosas como son todo el mundo quería tener la exclusiva no sean muy hipócritas o sea estamos hablando de tener o sea tú sabes lo que es una exclusiva lo que pasa que claro lo estamos viendo 30 años después decir joder yo no hubiera hecho eso o sea también estaba holgaviza por ahí tira por el por el por el plató recordemos que está holgaviza y ahora mismo una periodista que reconocida y estaba también en el show ese con los micrófonos metiendo la cachofa a todos lados sí sí de rodillas yendo de invitados y claro claro lo que pasa que se ha capturado a dos no sé que sí 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 era muy ahora mismo lo ves y te choca no claro yo 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 estoy yo estoy con que no podemos verlo con como ahora no que es muy también pero cualquier cualquier situación no es que es muy fácil decir yo hubiera hecho esto yo hubiera hecho lo otro con cualquier no no o sea hay que verlo el concepto y estoy contigo de que paco lo batón al final ahora mismo es un periodista bastante reconocido y tal pero que le salvaron los cinco minutos de eso de que de que se quedó sin la entrevista si no tendría la etiqueta esa de tele basura que es la que la pesada a nieves herrero si estoy con vosotros oye pero una pregunta independientemente que lo veamos con perspectiva de hace 30 años y nos pongamos allí entendamos la situación que era todo show yo creo que había momentos que ya se pasaron el show a mes que en ese momento era muy pequeña pero a los años y no te hablo de la actualidad que es lo que estáis comentando ahora de bueno pues que la sociedad ha cambiado y tal no se está haciendo de pocos años después cuando ya fue un poquito más consciente a mí ya me pareció una invasión de la intimidad exageradísima fue deleznable exagerado se metieron las cámaras donde no se tenían que meter no hubo momentos que tuvieron que haber respetado totalmente pero hay que decir lo del pabellón ahí en alcácer toda la familia todos los vecinos y los más de los chavales de 12 años entrevistando a través de 12 años y que te van a decir claro tío hay un momento hay un momento que está está leyendo un poema me parece y le dice oye cuántas veces ha leído este poema mira miria antonio de siré son las cosas la gente a ver y van empastillados llevar llevarían tranquilizantes habían tomado porque es que se nota a los padres que están medio dormidos ahí en el plató que no sabían dónde están o sea yo creo que yo creo que igual eran sin dormir no pero yo creo yo creo que cualquier psicólogo médico le daría alguna medicación para calmarlos es un cúmulo de mil cosas vete a saber cuántos días llevaban sin dormir el dolor de lo que estaban viviendo posiblemente habrían tomado algún tranquilizante por el estado de ansiedad en el que estaría en realización fue un cúmulo de mil cosas recordemos que son 75 días desde que se aparece de desaparecen hasta que se encuentran los cuerpos sabes que son casi dos meses y medio y en el transcurso de dos meses y medio ya sólo con las pruebas físicas que encuentran el papelito roto de la de la hoja de urgencias de antonio inglés es todo tan surrealista enrique no es el hermano es que vale 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 bueno le aparecieron ahora el día 27 hace 29 años bueno hablando hablando de la tele basura que nació ahí y ya acabamos yo creo que estamos todos de acuerdo en ese tema que fue una locura y que nació la tele basura y ya está que fue el primer programa que pasó que pasó la primera por la sola 6 de conectar viene de la televisión americana no es como se trataban entonces los crímenes de hecho los truques crimen en american son súper famosos y la forma de tratar estos crímenes y lo hacen así no invaden la intimidad y meten las cámaras y yo creo que quisimos hacer algo parecido el problema lo que te digo la sociedad española no es la sociedad americana no nosotros tenemos otra forma de vivir tenemos otra forma de sentir y no aceptamos algunas reglas sociales pues a lo mejor que allí si está muy aceptada no entonces yo creo que se quiso extrapolar aquí y salió malamente también hay que diferenciar entre las dos esposas que está lo que cuando se cuando se encuentran los cuerpos y tal que sería pues el nieve serrero y Paco Lobatón y luego cuando los juicios que ya fue cuando empezó los juicios que retransmitían en canal no por la tarde y gracias a fernando garcía es decir este caso es lo que es gracias a fernando garcía para bien o para mal claro pero que la cobertura mediática al final de ese padre encabezona de que no de que no de que no muera mediáticamente el caso pues ha llevado a que a que realmente sea así de mediático también que de hecho que de hecho y le ha costado le ha costado media vida sí sí de hecho de hecho de hecho de hecho tiene que ser increíble el momento que viaja hostia cuando viene de londres para casa viendo lo que ha sucedido ya que ha parecido un web porque él llama para cancelar una entrevista a una radio que tenía aquí en españa porque se iba a quedar un día más en londres porque él iba a ir a él fue a la bici para el tema de repartir carteles y entonces le dijeron mira vamos a hacer un programa especial vamos a repartir carteles por pub cines y tal entonces hacemos un especial y que vamos siguiendo por la calle y hacemos esto no se lo organizaron para el día siguiente él llama radio nacional creo que era no sé muy bien si era esa hora otra radio vale y él llama y cuando para cancelar la entrevista y cuando ya me dicen oye mira perdón no te podemos atender porque hoy ha pasado algo importante y le colgaron no no sé no se identificó entonces vuelve a llamar y dice no es que ha aparecido apareció las niñas de alcácer y le colgaron imagínate entonces él vuelve a llamar se identifica y entonces dice no mira que han encontrado unos huesos en un sitio allí en valencia hay que figurarse también como como él se entera no porque patricia murray en el documental de netflix lo cuenta como quiere pero bueno créete tú a patricia murray lo primero que habla es un reloj de mickey mouse cuando ni son y que es la mano que aparece tenía un reloj de mickey mouse ni en ningún momento en la en la en la denuncia que ponen los padres de la madre de tony ante la guardia civil dice nada de un reloj de mickey mouse o sea que créete si era patricia murray pero como lo cuenta fernando no no yo bueno lo del reloj lo del reloj lo del reloj de mickey si no me falla la memoria también lo comenta miguel ángel blanco en algún momento pero no había ruido de mickey o sea ni está en la denuncia y además el reloj que aparece pero escúchame he dicho que he dicho que fernando hasta las 12 menos 10 no sale que la gente está esperando que hablemos de fernando no pero 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 sólo estaba hablando del reloj de mickey sí que sí que me parece interesante trium y alán de el tema de la mano tío porque habéis dicho hay muchas teorías también con la mano como lo encuentran y como y como estas dos personas que encuentran la mano según dice si los agricultores no quisieron y de hecho pero luego a los meses no quisieron no quisieron volver a hablar del tema de hecho creo que no han querido volver a hablar más creo que no fallecieron no sí bueno yo sé que uno si el otro no era aquí no era tomás aquí no hijos que pensáis de estos a triun tú 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 que crees lo de la mano crees que no hablaban porque vieron porque al principio hicieron que era una mano de hombre no parecía es que también hay que ver lo que ellos encuentran porque la gente que ellos encuentran un puño ellos no encuentran un puño de las niñas no sale un puño de la tierra como un reloj ellos encuentran la parte está de aquí o sea la mano está enterrada ellos ven el reloj y esta parte está enterrada vale ellos tienen el reloj y lo que tiene fuera son los huesos los huesos que van hacia el codo porque la niña tiene la mano atada a la espalda claro hay que reconocer también donde ellos lo ven es un paraje lleno de hojarasca lleno de hierba lleno de matorrales apartan un poco los matorrales en el reloj es cierto que cuando me enseñan las fotos de esto en el juicio ellos dicen que eso no es lo que han visto que ya han visto un puño de hombre no sé si se confunden o si verdaderamente hay algo más no hay que ver también lo que rodea todo ese esa aparición de del cuerpo no como lo encuentran ellos no porque ellos suben a las 10 de la mañana a unas colmenas que en teoría dicen que las colmenas en invierno no se ven es cierto que hay ciertas especies de abejas que sí hay que subir y darles alimentos durante el invierno entonces puede ser yo no sé no sé qué raza de abejas eran las que tenían ellos y bueno mientras están esperando que el sol caliente un poco porque con el frío no pueden entrar a las colmenas pues uno de ellos tomás aquí no pues da un paseo por la romana pero es como yo decía muchas veces en mis directos no el paseo son 900 metros casi un kilómetro que se marca el tío por un paraje que aquello te puedes caer fácilmente porque aquello es totalmente abrupto tal y una persona que si lo veis no se ve de una agilidad extrema cuando viene de vuelta dice que ve una zona con un poco de tierra movía como dice él en tierra movía retiré unas aliagas y vi un puño de hombre entonces se van busca de su de su consuegro y le dice oye pepe ven conmigo que mira lo que he encontrado y tal entonces para los dos y entonces retiran y ven aquello no sea que no sé es raro no la forma de encontrarlo pero bueno así fue como como ellos descubren lo que son lo que es el puño de tongui no porque el que sale de la tierra es el de tongui pero pero no era el puño entonces en realidad el antebrazo el antebrazo y los huesos que van a ser cosas pero también te digo eco de confundir el hueso este con un puño cuidado bueno que las imágenes si te fijas incluso las fotos que hay muy bien o sea parece un puño tienes que verlo muy bien y analizarlo para darte cuenta que verdaderamente lo que está enterrado con el tema de las fotografías también es verdad que no se cubrieron de gloria precisamente bueno a raíz de ahí a raíz de ahí que denuncian bueno van a la policía decir que han visto eso ya sé el dispositivo no la ponía no ellos bajan al cuartel bajas y y ahora cuando llegan no hay coches para subir coches hay que comprar también la época años 90 los medios son muy escasos los cuarteles de la guardia entonces entonces tienen que llamar a otra comandancia para que manden vehículos porque los únicos el único vehículo que tenían está en el taller entonces no tienen medios para subir a la romana no sin embargo llegan gente de otra comandancia que son policías secretas vale vienen en un coche privado y entonces le dicen a uno de los colmeneros a josé le dicen oye mira compáñalos tú arriba mientras se queda aquí tomás esperando que venga perdón al revés lo acompaña tomás y le dice mira que se quede josé aquí hasta que vengan los de patraín no o al cira total suben arriba con el otro con el con con tomás llegan arriba y lo gracioso del tema es que cuando llegan arriba esta policía esta policía judicial nuestra estos hombres que van de de paisanos no van vestidos de guardia civil ni de policía le dan unos guantes de cirujano a tomás y le dicen oye vete a buscar pruebas o sea como como vamos a buscar pruebas y se ponen a buscar pruebas ellos dos y tomás a tomás casualmente encuentra tres o cuatro papelitos enredados en unos matorrales que había allí y tal y le dice oye mira que yo he encontrado estos tres o cuatro papelitos y se lo da al policía judicial este y él dice en su declaración yo no sé de dónde salieron los otros 30 papeles pero bueno este hombre coge allí y hace un puzzle con unos papeles que aparecen y entonces ese es el volante que hemos visto todos del hospital de valencia de una persona un tal enrique anglés tratado de una plenorragia y con la dirección no sea enrique anglés y tal paciente de algo un tratado de plenorragia no qué pasa que además se encuentran unas chaquetas vaqueras y unos cinturones y esta gente le dice automáticamente a tomar le dice ya pues ya sabemos quiénes están aquí aquí están las niñas de alcáceres porque estas son sus chaquetas y estos son sus cinturones que luego cuando desentierran a las niñas las niñas llevan sus ropas puestas o sea que ni es así que están de las niñas ni eso claro turón y tampoco eran de las niñas pero lo más gracioso es que ponen al colmenero a buscar las pruebas o sea andar por allí buscando pruebas es impresionante sí 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 se van a buscar las pruebas no acordonaron nada después el fotógrafo el fotógrafo el fotógrafo que hizo la foto siempre la ha persiguió no siempre la han machacado por ese por eso por eso eso también es de traca o sea claro uno de los guardias civiles que han encargado hacer las fotografías resulta que viene con poco carrete digamos que trae poco carrete trae un carrete nada más de 37 o de 32 no sé de cuánto era no no es como ahora que tenemos la fotografía digital sino que ahí tenéis que ir porque pues trae uno nada más que es lo primero que se le ocurre pues no sé si ustedes sabéis cuando se hace una investigación si yo encuentro por ejemplo una chaqueta aquí tengo que hacer la foto exactamente donde ha encontrado encuentro un guante bueno pues le hago la foto bueno pues a este hombre no se le ocurre otra cosa que organizar todo un escaparate exacto los pone todos juntos que de hecho tenéis las fotos por internet y echar la foto a todos juntos para ahorrar carrete luego qué pasa que descubren a la primera víctima a tony no que se mete a desenterrarla ojo al dato uno de los colmeneros y el enterrador o sea el enterrador no el funerario son los que desentierran no se mete guardia y dos guardias civiles que o sea entre tres o cuatro desentierran a la primera y las sacan de allí que de hecho cuando las sacan se le cae la cabeza a la primera la cuestión es que este hombre dice bueno pues como aquí la gente está cansada y tal pues yo dejo de hacer fotografías y me dedico a sacar a las niñas en lugar de hacer fotografía entonces no hay ni una fotografía de las niñas en la fosa yo creo que hasta este punto que después hay un montón de conspiraciones y sacar tus teorías pero yo creo que este punto de verdad creo que es inutilidad de los cuerpos oficiales que no hay o sea no sé no se orquestó una exhumación y una un sabes todo pero creo yo quiero pensar que eran inútiles de verdad el cadáver aquí hay un maestro de orquesta cuando tú vas a un a un crimen o vas a levantar un cadáver hay un maestro de orquesta que es el juez no el que es el que va a levantar el cuerpo que va a levantar el cadáver y él es el que tiene que poner a cada uno en su sitio no tú haces esto tú haces aquello es el que organiza si eres de primera hora ya autoriza o deja que cada uno vaya por libre y haga lo que le dé la gana o sea pero ya no es cosa de los cuerpos de seguridad de estado que cada uno debería de saber lo que hace pero esto también tiene su inquina o sea en valencia ha ido porque las niñas estaban investigadas por la uco y por la o sea en la desaparición de las niñas la llevaba la uco y la llevaba la unidad de crímenes contra las personas de la guardia civil vale la uco da la casualidad que ese día hacen el relevo y en lugar de esperar en valencia a que llegue el relevo se van a madrid para hacer el relevo por lo tanto la uco no llega hasta por la noche que habían aparecido las niñas vale que son los que criban la fosa al día siguiente pero es que todavía hay más y es que resulta que la unidad de crímenes contra las personas de la guardia civil ese día libraba quién se encarga del levantamiento de cadáveres la parte que se encarga de delitos económicos que esos no tenían ni idea pensaba que eran delitos telemáticos no económicos en aquella época delitos económicos que de hecho cuando se les llama están en un banco tomando declaración aún enseñándole fotografías a un director de banco porque había un atraco y demás y estaban enseñándole fotografías a un director de banco o sea fijaros que mandan a gente que no tiene ni idea de levantar un cadáver porque no es su trabajo pero es que te hagamos una cosa en cuenta era un caso que tenía a todo el país conmocionado porque no estamos hablando de un caso de medio pelo estamos hablando de un país o sea de un de un caso que tenía a todo el país conmocionado incluso internacionalmente se estaba hablando del caso y mandas a los primeros que no es que ese día libraba libraba este tal me da lo mismo te digo te digo lo mismo te digo una cosa triumbre y alane ya ya tocaremos el tema de las conspiraciones pero que aunque aunque alguien se crea la versión oficial es que das pie a que haya conspiraciones porque son muy patosos tío claro que tú para que hagas las cosas mal no tienes que decir a la gente a las cosas mal tienes que poner a gente que no sepa hacer las puntos claro pero 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 tú no puedes ponerte tú no puedes coger un colmenero y decirle hoy vas a ser tú del c6 venga va a punto unos guantes de esos de plástico pero que vamos a investigar a las crías de la fosa por claro y cogiendo a las que yo desconozco el levantamiento de cómo se hace de un cadáver no pero es como si me ponen a mí tú tira de un brazo que yo tiro de la cabeza que o sea estamos locos o que yo soy aquí que yo lo he encontrado que yo me quiero ir a mi casa que yo sigo el monero sabe o sea me parece de locos tío parece de locos de hecho sin entrar dentro del tema de las teorías sí que es cierto que una de las teorías que hay es que aparecieron en concreto ese día porque era el día en el que no había ni dios de la gente preparada para para investigarlo en condiciones es una de las teorías otra coincidencia más es que son demasiadas es un hecho luego que derivó no es una teoría es un hecho que enviaron a cuatro a cuatro personas que no la teoría es que aparecieron ese día en concreto por eso ya y si bueno yo no y lo que he dicho alán que es que al final triun que no fue un caso yo que sé qué que al final se movilizó en todos los pueblos se movilizó internacionalmente que lo que yo quiero que la gente piensa y piensen es que no o sea incluso los que los que no creen en la versión oficial los que piensan en temas que todo el mundo quería estaba implicado en algo totalmente impresionante en contra de las niñas de alcácero en contra de los padres de las niñas de alcácero no simplemente yo creo que había más no saber hacer las cosas que el hecho de una orden directa de alguien que dijera y hacerlo de esta manera que no hacía falta o sea la gente que lo hizo no lo hizo porque tuviese orden de nadie de hacerlo así es que no sabían hacerlo de otra manera me explico no me explico sí 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 de hecho en eso estoy de acuerdo no no creo que la persona o sea las personas que estuvieron allí lo hiciesen mal porque alguien les ordenó hacerlo mal creo que esas personas no deberían haber estado ahí ese día que es diferente totalmente eso sí es verdad pero pero yo después de cuando ya habían removido todo y a la vez había dejado todo un manga por hombro pero triun una cosa y el tema de la tema del fotógrafo tíos al final de su trabajo no o sea como vale que vale que que los policías eran de tema de económico el fotógrafo que la guardia civil sí sí pero pero tío si tú vas a subir dices me llevo dos carretes me llevo tres o menos pero yo creo que yo sin ser fotógrafo forense sé que voy a tener que esta foto y necesito tirar 20 fotos no tres en principios hubieron pensando que había solamente una persona enterrada ellos no se imaginaban que había tres de hecho cuando sacan a la primera sacan a toni que todo el mundo dice que está muy modificada y tal y sin embargo cuando el funerario declara cómo es como sale no como como realiza en el primer el primer a la primera excepción no dice que cuando le quitan la tierra de la cara su cuñado que va con él dice mira esa toni o sea que tendría que tener algo reconocible para que su cuñado automáticamente la asociase no y realmente era toni no bueno pues dice que cuando sacan a la primera hay como una especie de piedras en los lados que dicen que son piedras y tal y dicen a no esto no son piedras estos son muslos esto es el muslo de otra persona que hay aquí y entonces como descubren que había más gente dentro de la fosa y empiezan a salvar ya parece decir que es la segunda que aparece sacan a decir la de siré y la tercera que está pues envidia no claro oye quiere decir aquí vamos a abrir aquí un melón conspiranoico se ha dicho se ha dicho a veces se ha dicho que en la fosa dicho por gente que podría ser que el puño que vieron aquí no era el puño de anglés yo no me lo creo yo no las teorías que hay hay gente que dice no sacan a uno y meten a tres no sea en ese mismo el momento que baja aquí exacto el terreno era súper duro era un terreno súper complicado no cabe en el mismo sitio donde metes a una persona no te caben tres hacer un agujero nuevo meter a tres cadáveres subir por ahí bajar yo no nunca he pensado de sucia pienso pero 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 de ellos que hubiera escuchado esa teoría no de gente y claro y escuchar a las niñas vinieron en helicóptero vale 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 pero ahora que ya que estamos hablando de las niñas o sea también hay a vosotros creéis que estuvieron en la famosa caseta esta de la romana esa es buena una teoría porque ha hablado con gente que también me han dicho que la caseta no estuvieron a ver es que hay una cosa que está clara y es que después de todo lo que les hicieron que no quede ni un solo rastro de nada en la caseta no es creíble y nosotros descartamos la caseta de la caseta de todo eso se puso a posteriori para reconstruir sabes lo que podría suceder pero no hay ninguna evidencia de que en la caseta no había ni una gota de sangre es que ni nada no había nada entonces los colchones que ni se los llevan en los colchones lo dejan allí de hecho meses después y bueno incluso cuando el mississippi se hace una grabación de fernando garcía en la caseta y todavía están allí los colchones a los colchones no se retiran para la investigación los colchones se quedan en la romana le pasan la aspiradora hecha para llevarse prueba y tal y nunca apareció nada en los colchones pero no sólo de las niñas ni de las niñas ni de antonio ingles ni de miguel ricard nada entonces entonces lo que lo que sucedió con esas niñas que no vamos a entrar en detalles o sea pasó fuera de esa caseta me parece interesante porque hay mucha gente que piensa como nosotros que en la caseta no llegaron a estar y siempre se ha montado la película de que bueno ya sabes que si estaba en la caseta bajaron a buscar unos bocadillos y todo esto y me parece bueno en su historia sí sí cuéntalo de los bocadillos no los bocadillos es que dicen que durante la noche en la que están haciendo lo que hacen se supone la caseta de la romana con las niñas pues antonio ingles y miguel ricard bajan a comprar unos bocadillos al bar el parador bar el parador es justo el que estaba cuando van a comenzar a subir vale o sea ellos giran el bar el parador para empezar a subir hacia la romana vale que el bar el parador coincide también que es el mismo bar en el que se ve por última vez a las niñas de macastre pero bueno os lo digo por si queréis en especial macastre chicos entonces no era bar el parador era bar catadao pero bueno era el mismo bar vale lo que pasa que luego los dueños cambiaron y demás bueno pues ellos bajan al bar el parador según comentan según cuenta miguel ricard vale a comprar unos bocadillos una ensalada y una botella de agua pero resulta que los dueños del bar el parador dicen que no fue aquel día que para ellos no recuerdan que fuese el 13 de noviembre para nada y que la persona que acompañaba a miguel ricard no era antonio ingles era una persona más baja y más delgada que antonio ingles o sea que hay controversia también en la declaración en el juicio de los dueños del bar el parador con respecto a esto esa descripción física podía encajar con alguien del entorno hombre podría encajar a lo mejor con uno de los hermanos presuntamente claro por ahí claro ya vaya la grande la grande mete así la bullita no porque en su día se comentó que podía haber relación con alguien más de la familia de hecho no no de hecho de hecho en el caso bueno en la sentencia final no se descarta que una tercera persona implicada de otros oye oye y vale vamos vamos a abrir vamos a abrir vamos a abrir ya un poco de melones a ver es que si hago la pregunta ya no antes de abrir el melón gordo vamos a hablar de cuando aparecen las niñas vale quitamos el tema bueno pero por qué no hablamos mejor de la desaparición y empezamos por ahí vale vamos a hablar de la desaparición me parece guay sí sí me parece bien te digo una cosa te digo una cosa triun y al azne y remember me estuve viendo esta semana el documental vale si el de netflix pero ya he leído mucho y tal y voy a abrir un melón aquí como compromete con la de la desaparición y no quiero comprometeros pero esther la cuarta amiga que iba a ir con ellas cuando le preguntan cuando tal veo como que ella sabía algo tío como incongruencias eso como que yo creo que no sé si van a color se iban a una fiesta privada saber y ella iba y a la última hora se acojonó dijo no no voy que esos son adultos y tal y me da miedo algo así me sabe entonces está mala sí 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 pero pero sabes mi opinión supuestamente yo aprendo rápido yo digo que a lo mejor alguien al final era niña de 14 15 años un adulto un adulto ya venís esta noche a claro con alguien y no claro claro yo no digo que esther sepa exactamente que fueron a un chalé pasó esto la romana yo digo que a lo mejor luego llegó la hora dijo me da cosa ir con chavales de 17 18 años miedo y se quedó en casa yo creo que pasa que con el cáncer siempre tengo la puerta abierta o sea no me cierra nada sí sí en una teoría ahora y mañana cambiarlas y veo otras cosas que a lo mejor me parecen de otra manera yo tuve mucho tiempo en el que pensé que esther posiblemente pues por encubrir a sus amigas no porque si llegaban tarde o lo que fuese en un primer momento puedes decir no es que se fueron a color y tal como un método de excusa no de excusarlas a ella y ya una vez metida en esa vorágine o en esa mentira de eso son niñas a fin de cuentas tenía 14 años ya no sabes cómo salir que no quiere decir que ya sepa lo que pasó con las niñas ni mucho menos sino que a lo mejor la cubrió porque iban a otro lado y simplemente luego no supo cómo salir de esa mentira no sé que eso se puede haber pasado no es la teoría que acabo de decir yo es muy bien triunfo que está decidimos o sea que yo creo que no que supiera nada pero lo que tú dices que al final por defenderla por cubrirla porque al final a lo mejor pensaría ya no siendo otro día aparece lo que sea pues la mentira va creciendo y al final dices cuidado si le he dicho que iba a pasar o sea yo creo que si hubiese sido el caso hubiera acabado diciéndolo más tarde o más temprano sabes no creo que sabes que llegase a aguantar todo este tiempo que realmente ya tenía una clave para igual dar un paso más allá de la investigación sabes qué decir sí a ver estoy de acuerdo yo creo que si supiese algo de es una hipótesis vale pues mira en realidad no iban a color se iban a una fiesta privada en tal sitio con los años a mí me a mí me cuadra que pasase en el momento y que tal que en ese momento estoy se raya de tal pero con los años con lo que se ha investigado con lo que se ha rebuscado y tal no salís y dices oye sí mira realmente vamos a ir a una fiesta privada con x personas y yo me hice la enferma para no ir porque me asusté sí pero la controversia con este comienza desde el momento en el que por ejemplo ella dice que las niñas abandonan la casa a las ocho y veinte que ella ve en un vídeo y sabe muy bien que a las ocho y veinte y la madre por ejemplo dice pues que no que era a las cinco y cincuenta de la tarde entonces ahí creo yo que es cuando empieza un poco el conflicto no que saben los recreativos de hecho de hecho antes es es antes de pasar por casa de esthera de su casa salen a las siete de la tarde de su casa salen a las siete de la tarde sale miriam va a recoger a tony creo que es el recorrido porque la coge cerca de casa y de tony para recoger a decidir y se van a recreativos zas porque miriam tenía un ex novio así medio novieta y tal que se llamaba leandro se llamara leandro no sé si se llama leandro y quería verlo en recreativos zas vale sobre las siete supongo que llegarían ayer a lo mejor siete y cinco siete y diez porque es un pueblo pequeñito alcácer no es un pueblo grande de hecho cuando pasó lo de las niñas tenía siete mil y pico de habitantes o sea que no era una un pueblo grande una pedanía exacto eso pasa sobre las siete siete y cinco una vez que están en los recreativos zas un rato pues las niñas van al ambulatorio porque porque quieren cruzarse con esther que como está mala va a ir a pincharse al ambulatorio y cuando llegan al ambulatorio se sabe que llegan al ambulatorio a las ocho menos cuarto de la tarde porque se cruzan con un chaval que se llama que tengo que contar el nombre porque no me acordaba de memoria francisco antonio soria chabelli que él va a hacer un examen del graduado escolar vale y entonces por eso él se acuerda perfectamente de la hora a la que se cruza con las niñas las niñas recogen a esther en el ambulatorio y se van a casa de esther todas o sea a miriam toni de sila y esther se van a su casa vale y dice esther que están jugando a las cartas y demás hasta que bueno a ella se les ocurre ir a color porque quería toni sobre todo tenía un chico que le gustaba y tal y quería ver si estaba por las inmediaciones y tal entonces dicen bueno pues llamamos a mi padre entonces miriam es cuando ya está la famosa llamada de miriam desde casa de esther a su casa que no lo coge su madre y le dice ya no mira tu padre sabes que está malo porque de hecho el padre tenía gripe estaba acostado y demás y no te va a llevar a color además ellas no tenían costumbre de irlo esos días a color llevan los sábados o los domingos a color y se déjalo y vas otro día no tienes por qué ir hoy no entonces ella colgó y dijo no bueno vale pues no vamos y colgó aún así esther dice que se empecinaron en que sí que se iban a ir a dedo como se habían ido otras veces ir a dedo no quiere decir que ellas se montasen en el coche con cualquiera porque ellas no se montaban en el coche con cualquiera ellas se montaban con gente conocida era un pueblo pequeño un pueblo que lo conocía todo el mundo entonces dice que se van de su casa que el avión vecina y vecina la vio no ellas salen de su casa y se van al primer semáforo que hay al último semáforo de alcáceres vale y allí se supone que la recoge yacer y hacer el perdón el vas el vas y su novia mariluz que van en un coche en la p las conoce del pueblo dice que no que no las conoce de haber hablado con ellas las conoce del pueblo dice que para les dice dónde vais no pues mira vamos a en un pueblo pequeño aunque sea de vista se conoce todo el mundo exacto la novia dice que ya no la conocía porque la novia no era de alcáceres la novia del vas entonces dice que bueno dónde va y tal dice bueno pues nosotros vamos a color y dice bueno mira yo no puedo dejar en color porque tengo el coche estropeado voy a un taller a la entrada de picasen pero si os puedo dejar si queréis en la gasolinera mar y que está justo la entrada las niñas acceden se montan con él él dice que ellas no van nerviosas la novia dice que sí que se hace un poco nerviosa en fin no sé tampoco llegan a la gasolina marí y allí las dejaban qué pasa con el básico la novia bueno pues cuando llegan el juicio no coinciden en su declaración porque porque el vas dice que va en un sea ronda dorado y su novia dice que van en un foro y un blanco vale son dos coches totalmente diferentes no hay nada que ver un coche con los otros yo digo que bueno puedes no conocer las marcas puedes no conocer los modelos puedes desorientar el color y saber la marca no porque dice foro y un blanco y al lado sea ronda dorado claro bueno la cuestión es que la niña se quedan en la gasolinera maría no sé si en un sea ronda o en un foro león y comienzan su caminata desde la gasolinera maría color hay un kilómetro 200 no vaya a pensar que es muy grande porque picasen tampoco era muy grande además era la avenida o sea era la avenida principal empiezan a andar y por el camino se cruzan con antonio yacer antonio cano yacer vale que es el chico que viene con la motocicleta y la saluda que ahí hay una cosa porque dice la gente no estamos seguros que llegaron a picacen por la picacen porque yacer la saluda bueno yacer en la primera declaración que da la que da ante la guardia civil días después de la desaparición dice que le parecen ellas él no dice que seguro que son ellas o sea no dice no me he cruzado con las tres niñas he hablado con ella no le va con la motillo y ve a tres niñas y la saluda y piensa que son después piensa que son las niñas de alcáceres curiosamente él tiene más detalles en el juicio en el año 97 cuando da el juicio que en el momento que declara ante la guardia civil recuerda más detalles si eran ellas un coche blanco que se paró detrás cinco años después cinco años después cuando era imposible que el coche blanco él lo viese porque cuando él dobla en la esquina queda en una zona en la que es imposible que hubiese ningún coche blanco vale pues esto a nivel psicológico te diría que es al contrario o sea que son recuerdos que él ha ido añadiendo porque ha ido completando la historia y entonces las niñas según sigue la historia no pues comienzan la caminata ha venido arriba y llegan a la calle pareguaita y es cuando maría dolores badal desde su balcón dice que le ha tres niñas que de hecho las identifica dice que son las tres niñas no mirando ni decir es y llega un coche blanco se para pequeñito y se montan con la salvedad de que el coche blanco ese que dice maría dolores badal lleva cuatro personas ya dentro del coche o sea según dice ella ese coche va con cuatro personas y no se baja a la persona que va adelante sino que pliega el asiento y las niñas se montan con las cuatro personas y ve cómo se marcha al principio se le toma veracidad a esta declaración que de hecho cuando se detiene a miguel ricard se le detiene porque se le pregunta bien tú tendrás un coche blanco pequeño no y así que uno percorsa blanco pequeños y por eso se detiene a miguel ricard no en un primer momento y luego se descarta esta declaración porque ella dice que las farolas de la calle acababan de encenderse y la hora a la que se encendían esas farolas era las siete de la tarde entonces no podía coincidir porque las niñas tendrían que haber pasado a las ocho y veinte o las ocho y media claro por esa zona total que al final la declaración de maría dolores badal no se da por vuelta así que la última persona que en teoría ve a las niñas con vida es y hacer cuando se cruza con la moto y así como desaparecen las niñas de acaso se supone que desaparecen entre que la vía y hacer y color desaparecen desde que el banda de hamari porque ya hace en el primer momento dice que él no sabe o sea él no dice son las niñas cien por cien vale sino que le parecen las niñas de montar una motillo se cruza con ellas de noche no sé yo ya di mi teoría también con respecto a la novia de ya hacer en su día para hablar ustedes y luego si queréis yo no 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 me he quedado me quedo me quedo embobado escuchándote la verdad porque esa teoría de la novia cuál es si vamos a ver yo siempre digo que para mí alcáceres comienzan ya ser vale para mí alcáceres parte del punto de vista de ya hacer porque debería hacer porque es la persona que se presta voluntario automáticamente a decir yo he llevado a las niñas o sea él no lo encuentra ni nada sino que dice no yo las he llevado las he dejado en la discoteca marina vamos a plantear dos escenarios vale vamos a plantear el primero que ya se diga la verdad que ya hace pero ya se va a dar gracias muchas veces vamos a plantear el primero en el que él va a dice la verdad que realmente él recoge a las niñas y las dejan la gasolina marina y luego puedes plantear el segundo que no sea así que presuntamente el coja la niña sea que la secuestra esto es una teoría sea el escenario que sea es fácil hacer que la novia mienta yo soy de las que piensan que la novia no iba con el base esa noche porque digo esto tú ponte que tú eres ser más y casualmente pasa por allí de a las niñas las montas en el coche y las dejas en marín sin más y al día siguiente te enteras que la niña han desaparecido lo primero que haces es buscar una cuartada no lo primero que hace es pensar me van a echar el muerto a mí porque alguien me habrá visto que me ha pasado esto que venía conmigo porque la cobertura y por eso la incongruencia con el coche esa es la teoría por la cual yo pienso que porque no iba con él aquella noche y no estaba entendiendo el porqué cada uno había dicho un coche diferente vale y una pregunta una pregunta triunfo que pilotas de herbas se conoce oficio beneficio de este señor herbas tienes una escena en el juicio de alcácer cuando se hace el juicio en la cual se le dice el abogado de de fernando garcía pide que se digan los antecedentes penales de herbas pero no lo dicen dicen que eso no va en el juicio que no lo tienen que decir yo no voy a decir cuáles eran ni nada ya cada uno que investigue por su cuenta vale 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 no porque digo a lo mejor a lo mejor supuestamente era un bala perdida como anglés y como ricard sabe no sé no ya digo investigar por internet se hoy en día se sabe todo no y lo que sí creo que herbas si llevaba a niñas a color con las famosas furgonetas de color que se encargaban a llevarlas porque color ponía furgoneta los días entonces el base y sé que trabajó llevando a niñas a color entonces puede ser que conociese a las niñas de color y las niñas oye pues sintiesen confianza y se metiesen en el coche con él porque iban a color y en los famosos juicios y tal ahora ya me estás dejando ya estoy con herbas en la cabeza la figura de este personaje no se le da el hincapié que merece porque realmente es la última persona que los claras lleva al destino donde siempre que me metí en alcáceres desde el momento que vi a herbas y sus figuras de hostias a mí se mencionará que más barro de los esquemas hay relación directa totalmente entre herbas herbas y miguel y anglés o sea no eran amigos ni amistad vale vale claro claro no pero no pero te digo sí sí por eso pero te digo a ver si herbas llevó a las niñas a un sitio donde estaba inglés y ricard esperando por eso te digo a ver si había una relación entre los tres tenían un pacto entre los tres en el chat están todo el rato diciendo no pero es que el otro chico les vio después ya pero es que os acaba de explicar que él realmente vio a tres niñas estaba oscuro vio a tres niñas y saludó él luego supuso que eran ellas tres pero las llegó a ver de hecho él dudó que fuesen ellas porque hay un detalle el día sante porque a ver ellos van a color pero en color no está abierto ese día como discoteca porque hay una fiesta de un instituto de estas fiestas que se hacían antes no se siguen haciendo en mi época se hacían para el viaje de fin de curso claro organizaban una fiesta para recaudar dinero vale entonces un instituto había alquilado no la sala y estaban en una fiesta de instituto entonces ya hacer en este caso si es ya hacer les propuso a las niñas que compraran la entrada que costaba 500 pesetas creo que eran y las niñas la rechazaron o sea días antes el miércoles creo que fue entonces a él le extrañó que fuesen ellas no las que iban a color porque ellas ya rechazaron esa entrada no claro claro y la pregunta en el chat que hay mucha gente ya abrimos un pelón iban a color yo pienso que yo yo hago la pregunta porque ahora yo creo que el color como tal no no es muy trascendente en el resultado sabes es lo que pienso que decir que que vayan a color que fueran a ver a un amigo a picasen pero sí que es verdad que es es bueno es trascendente porque es el destino donde iban no pero quiere decir que que yo piense que si iban o no 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 creo que altere demasiado lo que sigo pensando del caso claro y es que no sé si estoy un poco de acuerdo con él no sé si van a color o no pero no creo que tuviese mucho que ver o sea hombre para el niño de color significó que es que hay una maldición encima de color o sea me refiero no tengo la teoría de que fuesen a una fiesta privada por ponerte un ejemplo y que se aquello se fuese de las manos no creo que vayan por ahí los tiros no voluntariamente me quiero pero pero el triunfo ha abierto un melón muy bueno sobre ricard y anglés es que ya 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 son las once y media yo creo que ya el el premio ya ya tenemos que darlo no y me ha hecho mucha gracia porque has dicho lo de ricard y anglés y ahora voy a hacer una pregunta directamente a los tres vosotros creéis que ricard y anglés llegaron a estar con esas niñas anoche en ricas y anglés no mira no 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 yo creo que personalmente pienso que fueron dos cabezas del turco que pagaron el pato y ya está no tengo los suficientes conocimientos del caso como puede tener igual si igual tienes la teoría de que ricard sí que estuvo porque conoces algún dato más que yo desconozco pero yo sobre lo que conozco del caso a mí es el problema del que el problema que yo en el caso es que como es como no encaja nada de que apunte tanto a ricard como anglés el problema es como no encaja nada automáticamente los sacas de la operación y cabe todo y como cabe todo pues nace pues eso los helicópteros hace pues yo que es la red de pedofilia enorme sabes lo que te digo al final no lo sé no lo sé pero yo creo personalmente que no que no tienen que no tuvieron nada que ver o si lo tuvieron que ver eran para pagar los platos rotos pero ustedes pensar una cosa con las declaraciones que tenemos de esther vale que este habló de cómo hacían ellos autoestos como hacían normalmente todos creéis que las niñas se hubiesen subido a un coche en el que solamente iban miguel ricard y antonio anglés quedando kinky de la época con unas pintas de kinky de la época tres niñas que son adolescentes con 14 15 años y se montado en un coche de noche con esos claro y triunfo y quiero hacer aquí quiero abrir también que estoy contigo de triunfo porque al final tenían 14 15 años un pueblo muy pequeño con 7 mil habitantes seguramente ellas por el pueblo de verlo dirán estos son los kinky del cuarto vale que fuese realmente eran eran unas crías pero eran mayoría numérica sí pero no te montas en un coche con dos personas desconocidas y además delante en un coche de tres puertas que no tiene salida ninguna que estás acorralada detrás una de las cosas que más me huele de todo es la huida la desaparición de anglés a como huye como se construye que sin la peluquería que si coqueteaba con la pelu que las peluqueras cuando después se demostró que tengo entendido que anglés era homosexual bueno eso eso no se ha estado mental hasta que es verdad pero tengo entendido que es homosexual y que después se fue a teñir el no se iba dejando pistas en todo donde pasaba si no si no homosexual porque él había tenido también parejas mujeres si no homosexual si al menos bisexual si bueno eso sacó mucho también a que era una persona que se cuidaba mucho él era vegetariano él se echaba muchas cremas en la cara era una persona que cuidaba mucho su cutis incluso algún preso que había compartido cerda con él decía que sí que tenía tendencias homosexuales no no sé yo sé que bueno hasta la caseta de alborache anglés está vivo porque se encuentra esperma de anglés o sea esperma de fresco quiero decir que todavía están vivos los espermatozoides y eso son creo que son 24 48 horas o sea y la caseta de alborache es justo al día siguiente de aparecer las niñas por lo menos sabemos que hasta ese momento anglés está vivo luego también se encuentra adn de él en unas gotas de sangre que aparecen en el famoso chalet de aquel donde se deja las fotos y también es adn de él no sé ya si ese sembrado es el suyo pero el esperma así es suyo y está en la caseta de alborache son dos días después o sea unos dos días después de aparecerán de los cuerpos de las niñas ahora abro yo un melón y os hago una pregunta creéis que llegó a salir de la comunidad valenciana yo pienso que no sinceramente yo creo que no no yo tampoco o sea también te digo una cosa triunfo o sea voy a poner supuestamente pero montaron ahí una huida que parecía eso visión imposible con tom cruis en honor no 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 dejaron misión imposible de todas formas no oliva dejando migas de pan en cada en cada movimiento de todas formas hay una investigación abierta al respecto vale no se lo sabéis que feliz ríos con su con su grupo de las ni que se llama que son a san personado en la en el sumario bed al cácer que es sobre antonio anglés y han pedido varias pruebas también sobre el tema de la huida de anglés y están investigando y bueno vamos a esperar un poco a que vayan llegando estas pruebas a ver qué es lo que nos dan hay muchos o igual no si hay también también hay otra hablando ya de melones hay otra teoría que investigadores que han investigado el caso dicen que la que bueno a bellán creo no a bellán que fue uno de los que cambió de teoría era de los que creía en la en la teoría principal y luego fue atando cabos y que no se creía de hecho a bellán creo recordar que lo he leído él dice que anglés muere la primera noche o sea el primer día que desaparece le pegan un tiro y se lo cargan la fase que dice que el peor enemigo de alcáceres es el sumario de alcáceres pero 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 me parece a mí a bellán siempre más fallecido hace unos años pobrecillo pero que es un tío que me parece curioso de un tío que pilota tanto haya cambiado de opinión con el con el tiempo o sea que al final ha visto cosas que no cuadran bueno de hecho de hecho tú mismo la acabas de decir hay una frase que también dice él que todo todo el sumario es que es que se desmonta por todos lados no sé bueno la oído de anglés ya empieza malamente no cuando dicen que salta por la ventana claro claro y sin embargo luego el guardia civil que esto ha sido hace ha sido hace poco vale encargado dice que eso es falso de anglés en la vida pudo saltar por eso claro que habría caído encima o sea que eso ha quedado descartado y sin embargo y luego acorda acordaos cuando van van los familiares al mississippi también que llevan un lío ahí una locura de esto esto se está riendo de nosotras la audiencia no es que llamó es que no sé qué es que yo no sé si era una cosa de locos tío creo que era yo que decía el hermano sí 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 para despistar en la bola jimé no pero es que en general luego toda la familia se prestó a un show mediático que ya era el colmo de los colmos no lo quería nadie en la familia anglés era súper cabrón por decirlo de alguna manera con todos sus allegados con sus hermanos con su con su madre o sea él era un cabrón el tío era un tío que no lo quería ninguno o sea ya os digo que había una en la mano parte del resto de familiares contra él y bueno y enrique anglés no era él no entró en la casa de los anglés por ser amigo de antonio entró por ser amigo de roberto creo que era o sea que luego si cometió atracos con anglés y hizo varias cosas con anglés pero él era amigo del otro no de anglés antonio de hecho de hecho y escucha una cosa entonces si tú crees triun que no estuvo anglés con las niñas crees que fue ricard el que se encargó de no digo de supuestamente matar a la niña simplemente de llevarlas algún punto estratégico de compañía de otros en compañía de otros sí pero qué teoría tienes tú con anglés cabeza de turco anglés y que es culpable ahora mismo ahora mismo llega anglés se presenta aquí en españa porque es el único al que se le puede todavía juzgar al resto no porque el caso ha prescrito para él no porque hay un sumario abierto y no ha prescrito todavía creo que hasta 2029 creo vale no sé muy bien la fecha pero creo que por ahí anda hoy en día parece miguel o sea antonio anglés y no se le podría juzgar no se le podría inculpar ni meterle a cárcel no hay ninguna prueba biológica en ningún resto que inculpe a anglés directamente la única declaración lo único que hay contra contra antonio anglés es la declaración de miguel ricard que le echa la culpa a antonio anglés pero no hay nada si puedes meterlo en la cárcel por haber huido no ese delito ya prescrito o sea solamente se le podría juzgar por el caso alcáceres y el caso alcáceres automáticamente yo creo creo yo no soy judez ni soy abogado ni nada pero que no se le podría juzgar quedaría en libertad porque no hay nada tampoco había nada contra ricard tampoco había nada claro pero la presión mediática que había entonces su testimonio realmente la única prueba fue su testimonio claro pero nunca se puede inculpar a nadie por auto inculparse en un crimen claro claro y menos si como él dice hubo presión para conseguir ese testimonio pero también es cierto que está seguida datos no de qué pasó esto de las otras heridas que coinciden con la autopsia en fin que son pruebas indiciarias pues son indicios pero al final se montó un caso contrario se le pudo culpar pero contra antonio ingres ni nada antonio que le llegue diciendo todo lo que dice miguel ricard de mí es mentira y es mentira claro como verdad porque también lo dijo de mauricio y tuvieron un careo y al final mauricio quedó libre exacto sí sí verdad sí bueno la audición también sería otro melón cuidado esto es otro melón para otro melón para abrir sí 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 no no tiene razón lo que tú estás diciendo verdad o sea si apareciera inglés ahora mismo claro y es verdad lo que tú dices que lo que vivió ricard en su día la presión mediática la policía también o sea no seamos tontos supongo que de puertas para dentro lo cosieron a palos esto y en esa época exacto sí sí lo que pasa que bueno igualmente otros creéis que si apareciese ingleses a hoy no lo juzgarían y no se supongo que sí pero seguro tú crees que no creo como una boga no va porque me resulta curioso porque yo así bicheando porque soy bastante curioso en la página de la interpol porque busque a ver cuáles españoles habían y justo hasta toni inglés claro como entonces quiere decir pero es orden de captura solamente no claro pero que al final está considerado una persona peligrosa claro pero escúchame pero está como presunto no claro como presunto delincuente claro me lo llevo lo justo y ahora digo bueno qué pruebas hay contra antonio inglés claro de lo que tenga de antonio inglés no hay ningún resto biológico los cuerpos de las niñas que coincida con antonio inglés no hay nada contra antonio inglés más allá de que huyó y más allá de que de que de que a miguel ricard lo inculpo fuera lo que hay contrato en inglés oye y la la famosa bueno no sé supongo que será verdad porque si en el informe forense se habla realmente se encontraron 78 personas bellos públicos de diferentes personas sí pero sí pero dicen que claro hay la teoría de que había vello público blanco canoso cuando era imposible porque estos chicos tenían 23 26 años y con 26 23 26 años no tienes el vello público blanco todavía porque no hay ganas ahí no pero no hay nada con que cotejarlo eso se encontró trium si lo sabes se encontró la primera autopsia en los peros y después frontera encontró algunos claro porque claro apareció en la ropa interior de la ropa interior de las niñas y los cuerpos de las niñas y además también en la manta famosa que no era una manta era una moqueta que envolvía los cuerpos de las niñas no aparecieron muchos vellos públicos y aparecieron vellos que no eran públicos no y se sacaron perfiles genéticos de los que se pudieron no de todo también hay que reconocer que en el año 93 no había las técnicas que existen hoy en día por eso en la investigación que ha solicitado feliz ríos que esto si no lo sabéis es nuevo el pudillo de primicia que la jueza lo ha autorizado a todos los cabellos que hay todavía que existen y están en custodia se les va a realizar la prueba de adn vale y se va a meter y se va a intentar cotejar no solamente con antonio anglés sino con todos los anglés con todos los que tuvieron algo que ver con el caso de alcácer vale que sucede que hoy en día si se puede sacar más 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 código genético porque está la famosa pcr que ahora la conoce todo el mundo por lo que ha pasado eso hace que una cadena ínfima de adn pues se pueda multiplicar varias veces y se saque el perfil genético eso antiguamente no no lo podían hacer no entonces ahora se ha pedido se ha solicitado y la jueza lo ha autorizado que se realicen pruebas de adn a todos esos vellos y cabellos que existen todavía que de hecho yo tenía las láminas por aquí que le hice a félix para el programa de horizonte y hay bastantes bastantes cabellos que si me queréis lo miro y os digo el dato exacto de los cabellos que se van a analizar de los que se les ha pedido que se analice aparte esto quiere decir que se reabre el caso el caso nunca ha estado cerrado claro al cácer tienes dos sumarios tienes el sumario a y el sumario b el sumario a que es en el que se juzgó a antonio a miguel ricard que fue a prisión y tal y luego quedó el sumario b abierto en el cual quedaba abierto para antonio anglés vale porque como se fugó se quedó abierto en este caso sumario b en este sumario b estaban personados rosa fol la madre de decir es los padres de tony la fundación hay como se llama la fundación esta campo amor campo amor y juan ignacio blanco que pasó que juan ignacio blanco tuvo una época que se quedó boquerón boquerón le hacía falta de dinero y entonces pidió la fianza que había dado para estar personado como como acusación particular vale porque tú para personarte pues tienes que dar una fianza entonces él salió el sexo se fuese se dejó de ser parte parte en el caso luego llegó feliz ríos que han llegado este año este año pasado con su fundación las mi y se han personado como acusación particular entonces al posicionarte como acusación particular puedes pedir que se realicen ciertas pruebas claro y si me dais un momento sí 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 os digo yo te puedo preguntar caris que ha pasado con el azme no supongo que se ha caído no hemos hecho como si no pasara nada porque supongo que supongo que el vicio ya va dos horas sin dar al vicio seguía hablando si queréis ahora ya os digo voy a buscar los datos vale vale no no está vaya al baño me ha dicho por privado y si si no lo que el tema lo del tema de lo del tema del bello público me me llama mucho la atención porque si dice frontela y compañía que habían hasta siete personas diferentes y bello público canoso saca no sos que tiene que haber una persona de 50 años o 60 no sé qué edad tendría una persona que tiene ya es que claro sabe parece súper súper loco o sea bello público canoso tío estamos estamos locos o sea qué es esto no sé yo creo que fue contigo remember que hablemos del tema este que tú me dijiste es te dije yo no sé qué del caso y tú me dijiste no creo que ha prescrito y te dije yo digo yo creo que no te acuerdas justo yo pensaba que había prescrito el justo lo que estaba hablando ahora con con triunfo y empezaba que ha prescrito pero claro no contaba no era conocedor del sumario b y de que todavía eso está en marcha claro y me parece que tiene toda la lógica sí 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 vale damos un segundo aquí pero sí chico ya sabéis todo el mundo darle like al directo aquí es orgulloso aquí 600 personas en directo hablando del crimen de al cáser con trium arts seguirlo todo el mundo en su canal a trium arts que tiene directos y vídeos súper interesantes ya remember también remember en youtube y trium arts en youtube seguirlo vale a tope todo el mundo que le te la hay que compartir el directo que tranquilos que ahora ahora ya vamos a las conspiraciones tranquilo no puedo mirar yo tengo aquí un pelo rubio a la luz incidente tiene 40 milímetros de longitud la rey está en fase total de datos uno de los cabellos que aparece vale sigo aparecen tres en la fosa pero en la caseta de alborache en el guante de colmenero que aparece en la caseta de alborache y cuatro cabellos que aparecen en el guante de colmenero que aparece en la fosa de la romana se ha pedido investigar los coches se ha pedido investigar 29 cabellos creo que son que aparecen en la fosa otro tanto que aparecen en los corchones en los cuerpos de las niñas o sea hay un montón de cabellos que se han pedido analizar no puedo enseñar las láminas porque si quieres te las paso y las si tú puedes ponerlas las pones si quieres probamos que ya te digo o sea que son un montón pero es como en el trío que se encontró cuando salió el documental de netflix alcance que fue como un bastante famoso hizo un bombazo que pasó dos años después encontraron unos huesos puede ser que fueron gente así a la romana y encontró como pedazos de huesos y tal es como todo tan rocambolesco y tan sabes cómo pueden haber todavía el tv no el tv fue sí bueno fueron bueno eso lo encontró encontrando pc exacto vale pero es que es que ha habido si ha habido dos hallazgos una fue cuando fueron el programa de tv y otra fue a raíz del documental pues ya sabes cómo es la gente que se pone de moda ir a hacer excursiones por la zona pues por por el morbo supongo que de ver la zona y donde encontraron a las niñas y tal y hay de encontrar restos también pero en el cuerpo de toni se encuentra un cabello pero en el jersey y 22 en el codo izquierdo creo que tengo que apuntado en el de desi uno en el zapato y uno en mano derecha y en miriam 7 lo que no sé es dónde vale o sea que hay bastantes pero lo que se le ha pedido muestra de adn ahora mismo que se están realizando lo que no sé cuándo va a llegar los resultados creo que para mediados para para este trimestre lo que comentó algo así feliz sobre abril y lo más yo creo que dijo algo o sea que seguramente tengamos noticias de de hecho si hay noticias interesantes hay que hacer otro directo ya te metemos en el grupo del whatsapp de arreglar el mundo se llama arreglar el mundo estamos yo al arne y me vaya te vienes tú no pero pero me parece muy interesante el tema este de los huesos porque o sea yo he visto una entrevista de fernando del padre diciendo que alguien haya dejado los huesos ahí para que se reabra esto como diciendo no no que no se duerma esto que hay detrás gente y misterio y huesos que son de miriam eso sí claro claro la prueba de n y son de miriam sí sí pero qué pensáis de esto tíos a cómo aparece eso 30 años después la pregunta es que según esa teoría de fernando quién tenía esos huesos y los ha ido a dejar ahí hay que tener en cuenta dos cosas primero que es la última que aparece o sea que es la que está más abajo de la fosa y sin embargo le falta una mano que mucha gente ha dicho son animales bueno ya era la última le falta una mano y segundo que esa fosa fue cribada fue cribada por la uco esa fosa se cogió y se escribó centímetro a centímetro que también se ha hablado siempre de un doble enterramiento entonces puede ser que en la fosa no estuviese todo y quedase algo en el primer enterramiento que hubo supuestamente que esa es la teoría que sostiene juan ignacio blanco no sostenía 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 bueno exacto o sea que lo acaba de decir a la tribuna y frontera también frontera también pero porque eso tiene su historia en el cuerpo de las niñas se encuentran unas fluorescencias vale y estas fluorescencias solamente se dan en la comunidad valenciana en una zona que es la albufera entonces claro no coincide el la zona en la que la niña las niñas están o sea lo que la niña tienen los cuerpos en la tierra y estas fluorescencias con la zona donde aparece enterrada y luego otra cosa también a la que frontera se agarra para explicar que hay un doble enterramiento y que posiblemente el primero sea en un medio acuático es el tema de las libideces cadavéricas que las niñas no tienen libideces cadavéricas la que la libidez cadavérica bueno por el día cabrera cuando tú por ejemplo una persona fallece en una postura la sangre por la gravedad se deposita en esa zona vale porque el cuerpo deja de bombear sangre y entonces la sangre que hay baja y se deposita en la zona si tú mueres tendido boca arriba pues se te van a salir libideces cadavéricas en la parte que te roce la espalda entonces si tú tienes un cuerpo que no tiene libideces cadavéricas pues lo más normal es que la única manera de que no las tenga que esté sumergido al estar sumergido por el movimiento del agua evitas que se formen libideces cadavéricas entonces frontera decía que posiblemente una de las teorías por las cuales la niña tuvo un doble enterramiento era por esto porque le faltaban las libideces no tenían libideces cadavéricas que te digo una cosa que frontela no sé qué pensáis vosotros pero también es una persona que parece que tiene la piedra y esconde la mano siempre es como no sé si yo no sé si es por miedo si no quiere contarlo siempre dice una de las últimas declaraciones que leí era en plan pronto se sabrá la verdad al cáser estamos cerca la tercera vía sí sí o sea que me estás contando dios a cuenta ya tu verdad y ahora sé que me haya nada de contar yo creo que hay un comentario perdonar hay un comentario muy bueno en el chat que han puesto no me acuerdo si una chica un chico que ha dicho frontela era un gran forense que tuvo el el caso sí sí pero que era una eminencia pero tuvo el caso equivocado que sea mucho caso mediático sí 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 yo estuve leyendo de frontera sí 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 y antes de alcance también sí 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 además yo cuando hablo muchas veces me hace gracia no vale no pero me hace mucha gracia cuando tratamos un caso en el canal porque tratan muchos crímenes no siempre digo si esta frontera o el abogado garcía montes por medio suelen ser casos mediáticos no siempre hay uno de los dos que están el caso de lucia vivar está garcía montes y frontera como forense en el caso de los de urquijo garcía montes era el abogado de de rafita en el caso alcácer frontela es el forense de la de las niñas no sé siempre que es uno de los dos suelen ser casos mediáticos qué pensáis de frontela como forense es un gran profesional si no pero 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 qué pasó ahí porque una de cal una arena o sea qué creéis que piensa frontela de todo esto ya vamos a la fantasía imaginemos ya hombre tú qué pensarías si te invitan a hacer unas autopsias y no te dejan entrar pues que la cosa pinta mal o sea tú a ti te cogen y te dicen oye mira llégate allí vas a hacer las autopsias tú también porque para acá porque cuando llegas allí los encargados de hacer la autopsia porque para encima hay que tener en cuenta que a las niñas no le hacen la autopsia un médico forense o dos médicos forense se hacen siete médicos forense siete 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 médicos forense encargados de hacer una autopsia son muchos buenos no el bisprelli se la hicieron 10 pero bueno a ver si me entiendes que se hacen siete médicos forense y frontela cuando va a entrar no lo dejan le dicen que no está autorizado y él no entra y entra al día siguiente cuando frontela entra a la niña les han cortado las partes genitales se las han llevado ya no están las niñas las han lavado es cierto que se debe de lavar un cuerpo cuando se hace una autopsia porque porque cuando tú haces una autopsia tienes que ir descubriendo capas como vas descubriendo capas pues limpiando no hasta que al final llegas al final pero 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 triunfo a eso claro pero frontela siempre ha defendido que con el barro y con todo eso podría haberse investigado que no tenían que haberle pegado la hora exacto y aparte cuando sabes que otro facultativo compañero va a realizar una autopsia evitas hacer ciertas cosas para que él también pueda realizar su trabajo al igual que la ropa o sea la ropa mojada la metieron en bolsas bueno ahí estás creando un caldo de cultivo y las cabelleras de hongos y de y las cabelleras de las niñas que se las encontran claro absolutamente todas las pruebas que pudiese haber en la ropa las echaron a perder pero y las cabelleras que tuvo que coger frontera cabellera por calle cabellera y peinarlas porque estaban todas juntas todas hechas un magma de pelo o sea no no había diferencia y luego también no le hacen radiografías a los cuerpos no encuentran la cruz de caravaca que aparece en el cuerpo de de sire en las vértebras de la espalda parece una cruz de caravaca y se la encuentra frontera no o sea hay ciertas cosas hay que no que no padecen y eso también resulta llamativo que eso de la cruz de caravaca en las vértebras también ha ayudado mucho a los que les gusta la conspiración les gusta montar teorías ayuda bastante sí pero la cruz no estaba clavada no pienséis que la cruz estaba metida entre las verdes en la cruz estaba ahí se ve que por puede ser que posiblemente por la putrefacción pues llegase y acabase depositada las vértebras de la espalda que no estaba clavada que no mucha gente dice no que estaba clavada entre las vértebras de la espalda ritual y ritual satánico comentaron también que es que se ve que lo de las fotografías fue recurrente a lo largo de todo el proceso porque tampoco había fotografías de todas las lesiones la autosia sí se fotografió y se grabó y no solamente por una unidad fíjate si no se fiaban entre ellos aquí hay muchas fotos de la guardia civil y la guardia civil de crímenes y la uco se grabaron porque no se fiaban entre ellos la autosia está grabada en vídeo por duplicado y hay fotografías pero no se fiaban desde la chapeza claro y fotografías sí pero comentan como que no había fotografías de todas las lesiones que hubo lesiones que se documentaron pero que no se sacaron fotografías de ellas yo te digo yo te digo que aquí en el libro este si la ley o triun seguro que lo tiene este libro hay un apartado que es que es muy desagradable las imágenes yo creo que yo creo que eso es una de las partes que se prohibió este libro la autosia no está tan mal detallada está bastante detallada las lesiones vaginales las lesiones anales y todas esas lesiones salen en la primera autopsia o sea la que dicen que a las niñas le introducen ciertos objetos etcétera vamos a entrar ahora en materia que eso sale de la primera autopsia no pensemos que hacen una gran chapuza es cierto que hay cosas que no hacen bien no como puede ser por ejemplo en hacer radiografía o el tema de los cabellos o el que ya se encontrasen los cuerpos desnudos y ya puestos en la camilla que eso tienen que haber hecho ellos etcétera 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 pero hay muchas lesiones que aparecen en la primera autopsia que frontera no es el que encuentra todas las lesiones no 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 lo que pasa que lo que pasa que frontera se queja de que de que también no que no le dejaron trabajar y que es lo que él defiende su teoría bueno y de hecho de hecho aquella otra teoría que corre también que esto yo creo que ya es de juan ignacio blanco que de hecho vamos a hablar ya de juan ignacio blanco que son las 12 es el tema de que faltaba una mano y de que alguien la tenía de trofeo esa mano que la tenía guardada la ley lo habéis escuchado también esa teoría de locos bueno ya vamos a abrir el melón ya de juan ignacio blanco no que os parece el personaje de juan ignacio blanco yo quiero decir una frase que ha dicho alanda al principio del directo que me parece muy bien y tú también triunca ha recalcado el tema y remember de que era zona caliente y que desaparecían muchos niños y niñas que yo creo que gracias a fernando y a juan ignacio blanco que se convirtió en un show televisivo si alguien o alguien con poder hacía estas cositas porque no pasaba nada creo que dijeron cuidado que esto está metiendo el hocico demasiado y no van a pillar al final y yo creo que ofrecerán un poco la oleada esa que hubo creo ahora otra cosa es que luego los personajes se los comieran a ellos mismos y no hay se quisiera se pensarán que eran putas estrellas aquí como los rolling stone eso es otra teoría pero yo yo creo que quiero la quiero lanzar aquí quiero leer una cosa aquí un momento hombre yo déjame que te diga una yo soy el padre de las niñas y hago el circo que haga falta para que se siga hablando totalmente si de la pela lo que digan de mí pero pero déjame leer aquí rápido juan ignacio blanco madrileño de 42 años es licenciado en ciencias de información experto en criminología su trayectoria profesional ha estado dedicado al mundo del periodismo de sucesos fundamentalmente en el seminario del caso no y bueno ya habla aquí donde ha trabajado en antena 3 en la radio la voz de las sombras en revistas en mississippi trata total bueno todo esto yo quería recalcar una cosa que ya está su opinión personal es que tener todo el recorrido que tienes ser una eminencia en lo tuyo porque hay que el jiménez ha dicho la radio dice yo cuando empecé para mí era un ídolo una eminencia un referente a mí me trato siempre bien horas y horas del niño somos sierra el niño pintor de málaga etcétera o sea cuando ya eres alguien así meterte en ese caso y embarrarte tu carrera o sea muy claro lo tienes que ver o muchas muchas pistas tienes que tener para tirarte de cabeza porque al final fue ya lo ha dicho juan ignacio blanco muchas entrevistas que fue su tumba o sea fue su tumba es dejarlo todo no él dejó su trabajo fijo claro misisipi él tenía un suerdo que creo que en aquella época eran 250 o 300 mil pesetas o no me acuerdo cuánto dinero vale y era un suerdo fijo todos los meses o sea que se los tenía no creo que no recuerdo exactamente el importe no te iba a decir te iba a corregir yo porque creo que dijo que ganaba un millón de pesetas al mes no recuerdo exactamente deciros que no era solamente miguel ángel blanco o sea juan ignacio blanco y y fernando garcía también estaba paco emilio vale eran tres personas las que se encargaron era juan ignacio blanco paco milio y fernando garcía vale paco milio era el que estaba en las sombras el que se encargaba de ir primero y tal era un nombre súper competente una persona buenísima y sale en el documental de netflix no y él estuvo también allí y por eso digo que cuando se dice mucho de que le debemos al cácer mucho o sea debemos mucho a juan ignacio blanco fernando garcía oye pues también estaba paco emilio los tres a los que yo creo que lo que pasa que yo creo que al final juan ignacio blanco se creó un personaje yo te doy mi opinión vale y el personaje se acabó comiendo a la persona eso fue lo que yo es lo que yo pienso vale yo pienso que él creó un personaje que había que alimentar él se vio en una situación económica bastante precaria y tenía que seguir viviendo tenía que seguir comiendo no y necesitaba alimentar ese personaje entonces yo creo que llegó un momento en que el personaje terminó comiéndose a la persona más él empezó con toda la buena voluntad y empezó a hacer sus historias pero yo creo que al final ya los las última parte la última parte de juan ignacio blanco que empezaba a lanzar teorías y tal yo creo que fue eso no que él tenía que comer todos los días él tenía una familia él tenía que mantenerla no y yo creo que sí que empezaron con muy buenas sabes con muy buenas metas y tal pero que se acabaron corrompiendo por a o por b y al hilo de lo que decía la azne antes de que si te mueve tu hija o tu hijo y haz monta sencillo que haga falta yo estoy de acuerdo pero hay que mirar la perspectiva de que tú estarías en un plato en prime time hablando de los detalles de cómo han violado y han decapitado a tu hija sabes lo que te digo es que hay que en el circo y otra cosa es lo que hizo fernando garcía que es que yo creo que se engoriló se gustó a sí mismo se vio como un poco como decía caris antes de la estría del rock pero 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 te digo una cosa pero si no sé si no cedía a ese morbo dejaban de llamarlo exacto puede ser pues puede ser bueno y también a la gente las cosas muy crudas estoy a ver estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y te entiendo y quizás a mí me dolería hasta en el alma y el hacer de ese tipo de declaraciones pero yo creo que es un poco lo que está diciendo caris lo que estaban buscando era morbo y entonces si no entrabas en ese juego no 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 les hacías ganar la audiencia suficiente bueno te quedabas en el te quedas en el nivel de los otros familiares que se apoyaban y tal pero no se vendían a ese nivel bueno pero hay que tener en cuenta una cosa también si yo voy a un programa de televisión lo que quiero es que pongan todos los focos sobre mi caso si yo voy a decir no las han matado y tal no sé cuando no yo tengo que ser ser crudo o sea tengo que decir no es que le han metido un palo así de grande y le han hecho esto y me están diciendo que son dos vende naranja me entiendes o no o sea yo tengo que tengo que contar las cosas lo más crudo que son para que la gente levante la cara del plato cuando está comiendo y se centre en lo que le estoy diciendo claro totalmente porque si no esa persona que está en su casa comiéndose un plato de sopa a las 10 de la noche va a pasar tres kilos de mi caso igual que pasa tres kilos del caso que ha venido antes que el mío si no soy el más crudo y le digo las cosas como son y se las pongo en contexto esa persona no va a prestar atención entonces se buscaba esa atención mediática no es más que exacto y aparte que al final somos morbosos todos y es lo que dice triunfo al final si tú dices no y al fin que el caso que estamos hablando que ya habían pasado cinco años ya 97 que fueron 93 claro habían pasado 4 o 5 años y claro había que levantar eso como fuera y de hecho de bueno en el documental sale reflejado que una de las cagadas que tuvieron fue soltar los nombres que soltaron o sea eso fue una locura ya se fue el fin de todo e incluso del programa al total a pepe navarro le cantaron las 40 y lo bolearon y de hecho creo que sigue pagando las consecuencias que te digo una cosa ahora pongo una cosa nosotros cuando apagamos las cámaras cada uno tiene su teoría y su movida y sus conspiraciones porque tiene que ser jodido que te acusen de ese asesinato mediático en la tele y sin tú tener nada que ver cuidado es que vaya 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 etiqueta te ponen en la cosa aparte de acusar a unas personas es que a después no ha salido ninguna prueba que acredite que estas personas han estado relacionadas aunque hayan estado es que no salió nada eso fue un gran patinazos a acusar así como decir si el rey de españa es como diciendo que al final no sabes si tú das un nombre lo tienes que dar con una palabra en la mano o sea si no no puedes jugar los calumniando claro para empezar no da un nombre público te vas a un juzgado y lo denuncia es eso para empezar hoy en día que gustan mucho las lapidaciones públicas tengo que decir yo te voy a decir que me ha escrito un chico vale un hombre ya que estuvo en barcelona cuando fue fernando a que montaba las 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 movidas para recaudar fondos y tal y estuvo hablando con él largo y tendido y que le dijo él dice que lo recuerda todavía que no podían decir directamente los nombres de los acusados pero que tenían pruebas de que ni anglés estuvo ni ricard ni anglés que no hicieron nada que pero que no podían decirlo porque el tema de la televisión lo dejaba o sea me ha escrito por instagram para decirme cari cuenta esto digas quién soy pero me parece interesante abrir ese melón también porque al final yo quiero decir una cosa el tema que está yo creo que fernando o sea juan ignacio blanco perdona se le va un poco la olla esa noche bueno se le va mucho eso que al día siguiente tiene que pedir disculpas y dos pero yo mi teoría que no creo que sea tan descabella gente influencia o gente con poder que de vez en cuando le gusta pasarse lo ven con niñas porque se piensa que están por encima del bien o del mal sabe y cojan a dos o tres cabezas de turco tú súbeme 34 niña para acá que me lo voy a pasar pipa esta noche no lo veo tan descabellado lo que pasa que yo no voy a decir nombres aquí porque al final es que tampoco lo sé porque ya saben si lo puedes decir jeff fiesten así bueno claro claro exacto lo que pasa lo que pasa que la pregunta es exacto creemos que eso no pasa en españa esa es la pregunta exactamente es que es que no no me parece algo tan como dice cari no me parece algo tan descabellado no me parece descabellado pero quiero creer que no la verdad sinceramente quiero como creer lo que queramos quiero creer si nos tiramos 100 años atrás o 200 los reyes y la peña está que está por encima del bien hacía lo que querían y si te vas más para atrás estaba el derecho de pernada pero 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 que no creo yo no sea no lo veo como dice jeffrey este por ejemplo que hay un documental en netflix muy muy chulo no que hacía lo mismo no tenía al príncipe de inglaterra no ha quitado la reina todos los claro 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 de inglaterra la madre le ha quitado sí 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 la quita todos todos claro sí 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 adrián no aleja alejandro no alejandro no a adrián creo que adrián no adrián no es como se llama ahora sí sí que que hizo una entrevista en una cadena defendiéndose la ciencia a ver es que estaba en las fiestas con jeffrey este porque hay fotos escúchame andrés y escúchame y el tema de la ferguson y el periodista de la bbc que luego salió que había abusado un montón de niñas chicas bueno y sabiendo de mucha gente y escúchame y bill clinton que dijo que nunca había estado en la isla de jeffrey este y había y habían fotos y habían que había entrado dos veces a la isla con el avión sabe o sea que la isla pasó mucha gente y famosos y lo que fuera claro 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 para lo mismo claro que pasó también sí pero clinton dijo que no había hasta nunca en el príncipe de ver que no me acuerdo o sea que han ido mucho a la isla de jeffrey este imán sí sí pero 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 que te digo que no 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 lo veo tan descabellado de que en españa en españa hay gente con influencia y poder y diga tú que me quiero pegar un festival con unas niñas sabes por qué porque está porque están enfermos y porque se piensan que están por encima del bien o del mal joder de hecho le ha dicho trium que antes de alcance habían desaparecido 20 o 30 niños no por allí a eso te voy no sólo no me parece descabellado sino que me puede cuadrar con todo el tema circunstancial de crímenes anteriores a esos de cómo después de el boom mediático que surgió con en este caso ese tema se frenó un poco o sea me puede cuadrar me puede cuadrar claro que sí creemos que no sucede vale y así nos creemos que aquí en españa no suceden las cosas pero si suceden no y si pasan y si pasan en otros lados pasa aquí igual en el ser humano es igual en todos los sitios vosotros creéis y sobre todo me interesa la final de frío que este caso está relacionado con el caso de bar españa en el caso de que existe ese era un melón que quería abrir yo al final yo tampoco he investigado un montón porque me ha llamado porque me llamó poderosamente la atención y mucha gente me pide en mi canal para españa pero es que no hay nada que contar porque nada se sostiene yo tengo que decir que una chica una chica que es dalcácer que de hecho en el documental sale esto ya hace tiempo que se puso en contacto conmigo me dice cari yo salgo cuando están ahí con esto salgo yo detrás en el colegio y tal me dijo me dijo que trabajaba en televisión valenciana y le llegaron cosas del val españa y cuando montaron el vídeo para editarlo los de arriba dijeron no no está muy fuerte sí sí lo echaron para atrás esas cosas inéditas o sea que ella dice yo soy una trabajadora me dicen que no pero que me llamó la atención no decir porque no se puede emitir esto no sea al final si es falso de verdad la gente que crea lo que crea a ver no sé lo que pasa que es que a tenor de lo que ha ido sucediendo después o sea no solamente en aquel momento yo sí creo que ha habido irregularidades en ciertos centros tutelados y tal de ahí a lo que se cuenta respecto al bar españa pero 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 la habéis dicho al principio del directo al final ya esto ya la teoría mía es supuestamente siempre siempre supuestamente al final lo que habéis dicho al principio directo al final coges un chaval de estos que están en un reformatorio y tal que por desgracia no tiene padres o lo que sea una familia estructurada y al final no van a hacer tantas preguntas ahora coge a tres niñas con unos padres que que quieren hacer demasiadas preguntas y se corta el rollo de todo lo que estaban haciendo esta gente al final porque tú ves a ver yo no quiero criticar a nadie ni soy aquí psicólogo pero tú ves a los chavales que hablan el bar españa te das cuenta que o sea intelectualmente o sea que no saben casi ni expresarse no de hecho de hecho esta semana estaba investigando y hay un niño que va relatando lo que le ha pasado y hay otro que el que está grabando le va diciendo y este me hizo esto y se al niño y este señor me hizo esto o sea que es que el otro le está diciendo lo que tiene que decir pero yo no sé si yo no pongo en duda el testimonio de ese niño porque a lo mejor la pasa fatal pero sí que tienen un poco léxico no son muy muy avispados las cosas como son parecillos hay mucho politiqueo también con el tema del bar español hay mucho tema de política mucho tema de partidos y demás entonces yo el bar español lo tengo que coger con pinzas y de hecho ni me he metido en el o sea no lo he evitado la verdad sí sí bueno juan ignacio blanco hay que reconocer que dijo que no que el bar español no pintaba nada no pintaba nada porque no había relación con nada nada lo que pasa que juan ignacio blanco tengo que decir una cosa no sé si lo seguíais en esto esto se habló al arne cuando lo hicimos hace dos años y medio en el en el facebook que a veces con los haters juan ignacio blanco tiene un problema que se enganchaba con los haters cuando le decían que era un falso que tal se dijo dijo que a mí me parece una cosa de locos o sea y esto esto lo dijo juan ignacio blanco en una de esas trifulcas que lo hablábamos con la otra persona no con con caer en su día no como que que juan ignacio blanco con fernando estaba liado con la con la chica que va que viajará a londres con la hermana de tony sí a mí su comentario me pareció fuera del 10 lo estaban atacando 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 y dice callados anda que fernando estaba liado con la hermana de tony que todo el mundo lo sabía en londres y tal sabe parece una cosa de locos ya ya desde locura no incluso aunque hubiese escuchado no lo habías escuchado tú sí lo de la hermana de que estaban liados de tony sí si eso se dijo lo dijeron que incluso aunque fuese verdad no tiene nada que ver con el caso claro que lo sueltes tío vale vale yo otra pregunta quiero hacer ahora mojaos creéis no voy a hablar de la cinta de juan ignacio blanco creéis que en estas supuestas fiestas como jeffrey este me ha puesto un ejemplo buenísimo porque hace poco vi el documental de él y me parece una locura creéis que puede no me parece tan descabellado que hubiera una persona que grabe estas cosas no creéis creéis que puede ser que en estas desapariciones sea la niña de alcáceres se llama castro sea quien sea de esa zona caliente hubiera alguna grabación tipo snuff si si los hechos ocurrieron según esa teoría de de que hubiese gente que se dedicase a ese sí por supuesto bueno hablando así en general si pues puede dicen que datos matan relatos no te lo dice mucho un un amigo mío de compañero del telegram dice que datos matan relato porque salió el tema de las películas snuff de que las niñas se habían grabado por un dato que da frontera y es que dice que ciertas lesiones que tienen las niñas están hechas de modo o de forma que se han realizado para que haya una tercera persona viendo o grabando la escena no entonces de ahí de donde sale el mito la historia de las películas snuff como que como que como que había heridas como que estaban que eran como una puesta en escena no exacto frontera dice que ciertas lesiones que tienen las niñas en los cuerpos se realizan cuando se ponen para o bien para grabarlas o bien para que otra persona otras personas estén visualizando el acto que se está realizando con ellas y no tendría nada que ver que en esa época también los la acaba de petar la película de tesis de tesis de 96 y las niñas pasó en el 92 sí pero los juicios son después claro claro sí pero la autopsia es anterior claro por eso te digo no no pero sí que sí que verdad que cuando puso que salió tesis pero no sé me resulta curioso no que el término era algo como muy desconocido el término películas nuff entonces no sé por qué se dice películas nuff pero yo pero yo te digo una cosa o sea yo hablo yo por mí que soy muy cinéfilo a los 80 hay una saga de esa máquina pique que esa película se llegó a ver y charlie chin cogió la película se fue a la policía denunciar porque se pensaba que era real y al final era una era una película que no era snuff era una película ultra gore japonesa o sea que no no digamos que esto frontera es el que pone de moda ahora los vídeos nuff porque ya los 80 se hablaba del vídeo nuff no lo que sí que quiero preguntar entonces descartamos la teoría creéis vosotros que juan inacio blanco nunca jamás vio llegó a ver ni vídeo ni imagen ni nada yo pienso que bueno picio no yo pienso que no sé si yo va a ver lo que lo tenía no yo pienso que no lo tenía además la historia que monta tan rocapolesca de cómo recibe las imágenes que es el párroco de alcance y que la visualiza y que está el hermano de fernando garcía y no sé qué fernando garcía la desmonta dice que son mentiras que ni él ni su hermano han tenido nunca en las manos ningún vídeo de estas características ni muchísimo menos sé que no sabe por qué pero sí pero si no me falla la memoria en el documental sí que dice que juan ignacio las vio no dice que no tiene conocimiento no no eso dice juan ignacio que no dejó verlas a fernando por el tema de que porque estaba la hija no sé qué historia que no dejó verlas pero que fernando garcía dice que no que esas cintas no las ha visto nunca ni a él se las han dado fernando garcía desmontará la parte de las cintas y no solamente en el documental o sea por ejemplo con un colega mío que tiene se llama el canal el rincón del disidente no sé si lo conocéis si le hace una entrevista a juan ignacio blanco hay fernando garcía y creo que lo dice en esta entrevista o sea que le ha agregado hoy ayer lo agregué para seguirlo más de seguir en instagram en twitter perdona lo iba a invitar pero me ha dado cosa porque tampoco tengo mundo o sea no lo conozco mucho sé quién es porque escucha algún podcast suyo pero no lo había dado a seguir y me ha dado cosa decirle oye te quieres venir esta noche que está atribuyo mitad y o sea que de aquí no tiene una entrevista con fernando garcía y creo que ahí mismo te desmonta la te desmonta el hecho no te desmonta el hecho de las cintas de vídeo sino bueno es que no se explica muy bien en el documental es que esa que pasa que el documental a mí personalmente me da un poco de rabia porque intentan como dejar a mal a juan ignacio blanco tío el documental está más bien aunque sueltan varias teorías pero está más enfocado a la versión oficial claro para mí sí no sé triun qué dice y remember pero yo creo que está enfocado para para decir no le dan tantas vueltas que esto está ya solucionado el documental como producto me parece un 10 como documental cómo está montado cómo está tal cómo te engancha cómo va despedazando el caso me parece un 10 después el contenido en sí yo cuando leí en su día que netflix estaba preparando un documental para sobre el caja el cáncer me diría súper arriba y en dos que igual van a contar algo nuevo sabes o algo que pero no al final es un poco no se salen mucho de la versión oficial sí que sí que tocan las teorías mola mucho el primer capítulo que te tocan mucho es el toda la televisión en el primer capítulo de todas maneras luego ya no tanto vale pero en el primer capítulo para mí pero bueno eso es opinión mía creo que abusaron mucho de lo que yo llamo porno emocional o sea tiene varias escenas en las que hurgan en momentos muy puntuales y muy emotivos como para que te metas un poco dentro del dolor de las familias y creo que en el primer capítulo se les va un pelín de las manos pero pero bueno en general a mí el documental me parece muy bueno la verdad a mí aspecto visual técnico sí 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 maravilloso en los medios y se nota no pero a nivel documental a mí no me gusta el documental temas a tres cosas primero que fernando vacías malo malísimo segunda que nieve herrero y la televisión de aquella época era pura mierda y cuarto que todo ocurrió por el feminismo y el más o sea por el machismo extremo y el patriarcado para mí ah bueno pero pero eso lo llevamos eso lo llevamos arrastrando bueno pues por eso para mí el documental es un sin sentido sin embargo te ves el documental que hicieron de asunta que lo hacen los mismos y es un pedazo de documental lo te ves documental que han hecho ahora de marta del castillo y un pedazo de documental yo no me gusta el alcáceres ni me gusta pero pero tiene una cosa pero te digo es muy difícil nosotros cuatro que estamos aquí haciendo un directo de alcáceres hay momentos que no tenemos que morir de la lengua entonces imagínate hacer un documental de eso de tirada nacional en netflix bueno tú sabes cuántos filtros tienes que pasar bueno pero tú no puedes publicitar un documental como claro bueno bueno la película hay una película que se llama 75 días esperando que está que está retenida está secuestrada esa película ahora ahora en festivales de hecho de hecho estaba a punto había invitado al actor que hace de inglés pero no ha podido venir esta noche aquí y hasta un tiempo secuestra la película porque la ha dicho el propio director pero ahora ya empezó el circuito de festivales pero claro yo no sé lo que cuenta esa película no sé si se ciña la versión oficial si van por libre claro no sé no sé veremos a ver lo que ha escuchado la versión del director o sea tampoco esperemos una si se meta en camisa doncebara va a ser una película que se puede contar lo que quiera pero no tiene por qué pero pero si de hecho como que te cuenta la historia de anglés desde otro punto también por lo que me pareció ver un apunte nada más que lo que decía triunque en el tema de netflix tocan la patata del tema del feminismo y el patriarcado porque es un poco lo que nos quieren meter ahora a relación de lo que decíamos antes de que no se puede vivir a juzgar las cosas de hace 20 años con el pensamiento de ahora en el caso de marta también juegan esa patata es que es una expareja ahí no puedo llegar a creer que exista en un momento dado una violencia machista que de hecho el caso de marta no se juzgó como violencia machista siendo carcaño es pareja de marta pero bueno hay un momento bueno es que cari si ya tenemos otra teoría respecto a eso pero bueno ya hay otra mente con mis teorías pero bueno a lo que vamos siendo la versión oficial siendo carcaño es pareja de marta no se juzgó como violencia machista no cierto y era violencia machista en este caso no si lo tomamos como que la mata por lo que dice la versión oficial que la mata a ver si me entendéis ahora en el caso de alcáceres ni anglés conocía a las niñas ni ricas ni eran parejas ni tenían nada que ver no existe la violencia esa como tan y lo que hicieron enfocar contra eso no entonces no a ver a mí el documental audiovisualmente hablando me parece me parece de 10 sí que me falta bueno aparte de lo que has comentado tú que tienes toda la razón si me falta más profundidad en el análisis de ciertas cosas fuera aparte de la versión oficial pero claro el problema es que hay tantos melones que se pueden abrir que el documental sería eterno no escuchar director del documental en un programa que hicieron canal no y dijo que es que ellos en la vida lo que querían o sea yo lo que no iban a hacer es hacer nada en el documental que fuese en contra de rosa forma de la madre de ella era una persona a la que le tenía mucho respeto y que nada que fuese en contra de ella pues iba a seguir en el documental o algo que ya no no sé que lo que querían ir a basarse en la versión no esa que siguió y la versión de rosa por la versión oficial claro yo estoy contigo por eso lo he dicho digo que para mí es como que están en el documental de jana a juan ignacio blanco como mentiroso y como lo peor tío y al padre también al final los pintan como héroes pero quieren darle la vuelta como que eran ladrones que se han lucrado y qué tal al final rosa ha tenido mucho conflicto con ellos dos claro de hecho rosa rosa es la que prohíbe el libro triunf no sí bueno lo que denuncian claro sí sí pero bueno ahí tiene parte de razón hay fotos de la autopsia de su hija ya no quiere que salgan claro y me parece muy difícil que tú quieras que las fotos de tu hija se publiquen vale pero a lo mejor yo como padre no quiero no claro yo hasta ese punto oye oye escúchame una cosa no podemos acabar el directo sin que se me ha pasado triun el tema de de la famosa alfombra una alfombra que decían que no que valía mucho dinero que estaba valorando un millón de pesetas de esa época triunantes ha dicho moqueta pero 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 como la gente dice que es que estos mindungis no podrían tener acceder a una alfombra tan cara que eso era que sabe ni había una alfombra tan cara en la fosa no no te pregunto te pregunto pero como que te de hecho la moqueta es una de las partes que te hacen pensar y creer que las niñas no mueren en la caseta de la romana porque claro porque la moqueta la usan para transportar los cuerpos desde el coche hasta la fosa a modo de camilla me entiendes una moqueta que había en no sé si era en la caseta de alborache o no sé dónde una moqueta gorda gruesa de las que se ponen en el suelo y cogen esta moqueta y es la que llevan a la a la fosa pero si no qué sentido tiene llevarte una moqueta a la fosa si si pasan las cosas como dice la versión oficial que hace que las niñas van al agujero se ponen de rodillas les pegan los tiros y las meten en el agujero para que llevas una moqueta que pesa claro es totalmente absurdo no entonces la moqueta verdaderamente la función la función que yo pienso no que tuvo la moqueta es la que de hecho miguel ricard le da en una de las de las versiones que da porque miguel ricard hace cinco o seis declaraciones en una de ellas o en varias de ellas dice que usa la moqueta para transportar a las niñas desde el coche ya muertas hasta la fosa y luego una vez que la han transportado la usan la meten en la fosa la dejan allí no o sea y no es una no es una alfombra y hubo una confusión porque cuando Miguel Ignacio Blanco habla de la moqueta él dice que era cara no le dice una alfombra cara una alfombra y luego esto lo rectificó el color tampoco coincide el color tiene su historia pero luego lo rectificó y dijo no yo cuando dije cara me refería que era de calidad que era gorda que no era una alfombrita ni una esterilla vale es lo que dice luego cuando lo rectifica en cuanto al color también hay que entenderlo la alfombra provista era azul oscura era de un color así como los paquetes de malvores de estos azules porque de hecho el enterrador el funerario dice no era de este color una de las veces que van a hablar con él y lo comparan con un paquete de tabacos hay cierta confusión también que tener en cuenta que era de noche estaban barrados sale de una fosa el color es más difícil de distinguir luego también el mito con la cola con la moqueta porque se la lleva a frontera y luego se la reclaman entonces la tiene que entregar antes de tiempo pero también es que frontera se la llevan a la mente no la pide como la tiene que pedir en fin que hay un conflicto con esa alfombra que al final por lo visto termina quemada la queman una vez que ya se acaba el caso esa alfombra desaparece pero es una moqueta vale yo no creo que haya otra segunda alfombra persa de un millón de pesetas ni nada sino que era una moqueta un trozo de moqueta pues tampoco deberían haberla quemado porque posiblemente en esa moqueta haya muchas pruebas posiblemente si el caso no está cerrado así el caso no está cerrado no puedes librarte de las pruebas no no deberían pero yo creo que la moqueta terminó quemada puede ser que mañana salga feliz y me corrija como se corrigió el tema de los cráneos que pensábamos que lo tenía frontera y finalmente no los cráneos están en el juzgado y tal nos entregó frontera y existe un recibo como que los cráneos de las niñas porque los cráneos no están enterrados con las niñas que los tienen aparte porque lo tenía frontera cuando se enteraron a las niñas y pensamos que se entregaron al juzgado no será un depósito claro que de hecho de hecho al acné en trastación al servicio estaba hablando triunf que me lleva a los cascos que me parece bueno ya dicho triunf no el tema de d el tema de joder el tema de los del bello público que había hasta bello público canoso o sea pero yo tenía una cosa triunfa sí pero bueno a ver o sea pero canoso o no canoso lo que estaba claro es que no eran ni de uno ni de otro no aparece lógicamente puede parecerse a los cabellos de miguel ricard morfológicamente quiere decir que tiene la forma el tamaño parecido el color pero no que sea porque no está hecha muestra de adn no es la suya claro pero 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 que pero te digo una cosa es que ya hablo ya a favor de mi padre pobrecillo que mi padre es conspiranoico pero solamente solamente yo también pero los que creen la versión oficial sólo con el dato este que ha dicho triunf que es que es público de que habían siete tipos de de bello público diferente ya nuestra teoría no es tan descabellada de que tampoco cierra las puertas a que no había una versión oficial pero si era la puerta de que solamente eran ellos dos y un tercer acompañando normalmente no no ellos dos y no se sabe cuánto más no especifica no especifica de cuántos vale 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 es que voy a que decimos versión oficial versión nuestra oficial no hay la versión hay un juzgado en juicio se hizo con una prueba y se determinó unos hechos probados no que es lo que se llama cuando se hace el juicio y estos hechos probados dicen que antonio anglés con miguel ricari en compañía de otros posiblemente hicieron esto esto y esto hay pruebas que parece que no coinciden y al fin de cuentas es discutir una cosa con la otra pero entonces independientemente de supuestamente siete tipos de personas diferentes supuestamente pero el bello público blanco existe sí sí claro eso está en la sentencia vale vale no porque es que en el chat ha dicho una chica que el bello público de un hombre de un hombre hasta los 60 65 no cambia de color hasta canoso el bello público yo te digo una persona de 23 o 26 no puede tener sus partes canas hombre lo que lo que no es habitual es que si en la cabeza no los tienes canosos en la zona pública sí eso es lo que no igualmente al ande al ande yo no creo que una persona con 26 años que era el más creo que tenían 23 26 no era inglés y rica no creo yo que con menos de 30 años tú puedas tener en tus partes sea en el pene o abajo bello público blanco yo conozco gente de 25 años con el pelo completamente gris cari sí 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 el de la cabeza se te ha puesto gris quien te dice a ti que el abajo no 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 sé cuando se blanquea la verdad a mí más yo te digo no sé yo a mí me hace dudar tío yo que no es lo que no es lo habitual que no es lo habitual pero que ya se está ya se está creyendo la versión oficial ya se está yendo para no 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 en absoluto en la versión oficial hay datos que son correctos y hay datos que hay que valorar es que tampoco te puedes cerrar es que yo la gente que se cierra en una cosa o en otra es que lo vea sur igual que la gente que se enfrentan o no yo soy de la versión oficial y un enfrentamiento ahí te hablan mal porque defiendes la otra o al contrario no veo pero pero el otro día el otro día estaba en un ya para ir a nuestras teorías y tal y que la gente reflexione y sobre todo que la gente en el chat ahora mismo todo el mundo que le dé like y que somos casi mil personas suscribiros al canal de triun arts vale que tiene unos videazos que flipas ya lo estáis viendo esta noche al canal de alaz de enclave y al canal de rimemba vale pero pero sí que es verdad que los que ponemos en duda la versión oficial poco más que parece que vivimos en el ice en el país de las maravillas que somos fantasiosos o sea porque yo estaba leyendo por los foros no en plan hostia yo creo que había más gente si estaba michael jackson también se ríen de los que ponen en dos a ver los que ponen el río el argumento que me encontraba así más a menudo ha sido a ver es imposible qué no haya sido de la manera que dicen que ha sido y que durante 20 años nadie se haya ido de la lengua y haya dicho pues mira no ocurrió así o sea debería haber una conspiración demasiado grande de demasiada gente implicada para que nadie haya abierto la boca esa es la 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 contra que me dan habitualmente pero es que tampoco a ver es que es que el problema está en que creemos que o pasó lo que dice la versión oficial o hay detrás un poder oculto en la sombra súper grande claro es que no es un extremo claro que no tiene por qué ser eso puede ser que no sea todo lo que cuenta la versión oficial y que al final sea más gente pero tampoco tiene que ser un poder oculto con uno con unos tentáculos súper increíbles que manejan el mundo me entiendes o sea que no todo es blanco o negro hay una escala de grises en medio que es impresionante yo lo único que digo que hay pruebas que no cuadran y a las cuales habría que buscar una explicación a raíz de ahí ya que cada uno saque la teoría que prefiera pero si yo de hecho cuando decía que quería pensar que no había una red tal era porque eso creo que no hay que irse tanto al extremo creo que evidentemente la versión oficial no cuadra por ninguna parte pero no quiero pensar aquí en mi tierra porque yo no quería pensar que no existan sabes no quiero pensar que hay una red tal una trama a ese nivel sabes creo que fueron pues creo que la policía para encubrir sus cagadas iba cubrir cubriendo 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 hasta que al final es un caso que todo es mentira eso es lo que yo quiero creer que pasó después que me cuadran las versiones de que haya una red tal sí que me cuadra que puede haber pues que hay un poder oculto que tal que mueve los hilos y tal pues podría pues podría cuadrar porque claro por cuadrar pero yo creo que no hay que estar al extremo de bajo mi punto de vista pero claro hombre yo creo que no tenemos que al extremo de montarnos una película como tú dices aunque yo tengo mi teoría pero tampoco hay que creerse la versión oficial porque se desmonta claro entonces vamos a dejar ahí un 50 y 50 no no ya digo los hechos y las pruebas y conforme vayan llegando pruebas pues te vas desmontando cosas yo tenía unas ideas cuanto más me meto en el caso tú cuando empezaste a tocar este tema bueno cuando eras más jovencillo y ya pero 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 tú tú eras de los que creía la versión oficial y no y luego ha sido vale 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 de hecho de los que querían en una versión muchísimo más estrambótica vale que luego ya te vas forjando no pero al final es eso es que te vas dando cuenta de eso de que no tiene por qué ser ese extremo tan extremista de alguien poderoso no incluso gente de dinero puede mover hilos y no tiene por qué ser un poderoso y red pedraza pues pueda verla porque no claro claro a ver te entiendo porque a mí me ha pasado un poco lo mismo así que es verdad que posiblemente hace diez años la teoría la teoría de la conspiración que yo tenía en mi cabeza posiblemente mucho más grande de la que tengo a día de hoy ahora qué pero es opinión personal lógicamente que yo creo que no es un caso aislado que está relacionado con otros casos sí para mi opinión sí hay casos en valencia mucho y ya te digo 20 y tantas niñas o 20 tantas mujeres desaparecidas de edad y complexión parecida a estas niñas no hay muchos casos que habría que investigar ahora que hay una trama a nivel mundial también te digo pero pero que sí que hay allí hay algo relacionado yo creo que sí pero también lo digo una cosa que casualidad que lo que estamos hablando de que de que era zona caliente de que como dice triunca habían desapariciones de repente pasa esto tan mediático y se frena es una de las cosas que me da que pensar claro es que yo ya soy de los que piensan con la gente que está hombre ya no digo las conspiraciones pero la gente que tiene un poco de poder y de tuvo más frenar que los pillan es que la gente también a las televisiones también claro pero también que no es lo mismo manejar tres niñas que una claro no sabemos si a lo mejor tiempo cogían lo que pasa que también que fueron tres que el volumen es muy llamativo claro sí pero 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 te digo una cosa eran tres niñas vale pero si pues supuestamente siempre habían vello público de hasta siete claro al final si si tú quieres llevar niñas para pasarte lo bien pues tienes que llevar tres o cuatro no si soy diez por ejemplo en las fiestas estas que hacían o lo que sea lo que pasó esa noche claro o sea es que claro no sé pero bueno en teoría ya para ir rematando la noche si queréis mojaros decir rápido o sea vuestra opinión porque me ha gustado mucho me ha gustado mucho triunca ha dicho que que anglés no llegó a estar con las niñas o sea me parece cuando yo yo soy de las teorías yo soy de la teoría yo me voy a mojar yo primero vale yo soy de la teoría de que estos dos fueron cabezas de turco tú tráeme aquí a las niñas para papá sacarlas de aquí y cuando las estaban enterrando se cargaron a ingleses a mi mano si lo enterraron eso es lo que yo lo que yo pienso pero cuando me has dicho tú que no o sea ya mi cabeza empieza poco como sabéis ya llama jodí este toda la semana hasta mañana en el andamio subió tu rubén que este me ha dicho que no tío que ya me ha jodido toda la vida toda la semana tío y luego ya pasa al arne y remember a ver qué reflexión yo yo pienso que ricard si no que estuvo implicado en el crimen porque creo que no mata a las niñas pero sí que tiene algún grado de implicación vale sí que entra en contacto con las niñas no sé si al principio o al final pero entra en contacto con las niñas y antonio ingles no antonio ingles lo que pasa que era el que había que colgar el mochuelo que era el que caía mal el que querían quitarse del medio y antonio ingles no muere la noche de las niñas porque antonio ingles está vivo de hecho aparece ya lo he dicho se mendel en la caseta de alborache dos días después de aparecer las niñas y las niñas aparecen en enero el 27 de enero o sea que angles sigue vivo qué pasó con las niñas no lo sé la matar las mataron y se deshicieron de ella también sé o pienso creo que estuvieron enterradas mínimo en dos sitios en la albufera y en la romana por lo tanto hubo alguien que tuvo que trasladar esos cuerpos ya una vez enterrados y desenterrarlos o sea o sacarlos del agua y bueno y que se pusieron en la romana para que aparecieran apareciesen y se le echase la culpa a alguien se sembraron pruebas no se pusieron los papelitos se puso las chaquetas se puso este se puso lo otro yo no creo que antonio ingles eran gilipollas de meter tres cuerpos en una fosa y coger y tirar tres papeles que ponen nombres del rica inglés que sabe que lo va a llevar a su casa porque no se nos olvide que ese volante médico o esa receta lo que fuese era de hacía que no sé cuántos meses o sea la habías de mayo la habías estado llevando en el bolsillo no sé cuántos meses y casualidad aquella noche decidiste romperla en trocitos y tirarla venga hombre y no lo tiras en el 13 de abril que es el perdón de noviembre que se supone que es cuando lo tiran y aparece el 27 de enero o sea que fíjate y aparece elegible sí sí bueno y escúchame y recordar que siempre se ha dicho que no y remember que está allí que hacía unos vientos por ahí unos vientos no mucho viento en esa zona y lluvia claro y lluvia o sea el papel porque está difícil para ir allí dice la gente o sea yo tengo tengo conocidos que han ido allí pues por el tema este del morbo han ido eh y cuidado no se puede ahí tela de hecho no se puede que no se puede subir en coche hasta arriba no no se puede a ver yo ahí bueno si se sube y de hecho con ignacio blanco hizo la prueba con un opel corsa y dice que subió sí pero yo te digo que a día de hoy triunf yo tengo un colega lo que pasa que ha borrado a borra el vídeo de youtube porque le cayeron muchas críticas al final fue allí como hacer una investigación pero claro hay gente vídeo oye tío ahora va mucha gente sí pues aparcó y dice que se tiene una hora de pasos caminando que no tiraba el coche ahora a día de hoy a lo mejor hace 30 años estaba mejor no lo sé no lo sé pero bueno pero es cierto que con ignacio blanco lo probó con un opel corsa con el mismo coche que subieron sí 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 oye y una pregunta vosotros creéis que las niñas murieron la misma noche pues tuvieron unos días retenidas yo pienso que no que no murió la misma noche vale yo la verdad es que no tengo una opinión formada sobre eso entonces me parece interesante porque yo que sea a lo mejor desaparecieron tal día y estuvo una semana los los cabecillas tocados con las niñas estas tíos la hemos liado sabe yo pienso que no murieron a la vez o sea alguna que murió antes que otra vale pienso yo a ver en mi teoría sí 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 yo sí creo que murieron a la vez pero creo que por ciertas cosas que me ha parecido leer sobre el tema de las lesiones fueron a lo largo de varios días no solamente conocéis la famosa llamada al padre de de tony no no conocí la famosa llamada ya después de desaparecer la niña si me suena pero no me acuerdo exactamente llaman a la casa de donde los padres de toni lo coge el padre y una voz que él reconoce como la de toni dice papá 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 tres veces y cual una voz agonizante una voz llorosa una voz sí sí y papá 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 tres veces y cuida la llamada y está recibe tres días después de del crimen de la desaparición cuatro días lo que pasa que en el estado en el que estaban esos padres en ese momento habría que coger una cosa que puede ser puede ser puede ser cualquier hijo de su madre en ese momento estás tan en esto que claramente te juego una mala pasada sí 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 o sea que si fuera ella o sea que había había sobrevivido cuatro días mínimo claro mínimo sí pero bueno lo que está diciendo al arnés porque también me parece muy fuerte cuando ya esto es una paranoia cuando se movilizó toda españa para ver si encontraban esas niñas llamaron de toda españa las he visto la gasolinera he hablado con ellas ha entrado a comprarme una barra de pan o sea toda españa pero lo que estoy diciendo que lo que estoy diciendo es que es que al final alguno de estos que un descerebrado llama y se le va a gastar una broma y me voy a reír del padre de todo otro tema que podríamos hablar algún día triun si alguna vez te quiere venir el de anabel segura también me parece increíble el tema también de cómo estuvieron jugando con las llamadas y se hacían pasar por ella me parece espeluznante también hay muchos casos y por ejemplo otro caso que yo trato en el canal y del que he cambiado la teoría hablando si cambias o no de teoría me encanta eso que cambies de teoría porque te metes a investigar a leer y estudiar el caso cuando llevan muchas horas como yo le tengo que dedicar porque sólo para hacer la docu serie le dedico muchísimas horas pues empiezas a ver cosas que a lo mejor no se ha visto yo por ejemplo con las fotografías mismas de que hay de los retos de la autopsia no sé si había escuchado muchísimas muchísimas veces hablar de que el reloj de toni no era el mismo porque cuando está en la fosa tiene una hora y cuando le hacen las fotos para para la historia de que ponen todos los objetos no para ver los objetos que lleva la niña tiene una hora diferente vale bueno revisando una de las fotos en detalle con detenimiento me doy cuenta que de hecho lo pasé por mi grupo y lo digo en uno de los directos que el reloj tiene está roto y la manecilla de poner las horas está sacada está fuera con todo el cordón fuera entonces qué pasa que se ve que alguien lo metió dentro y lo puso lo metió y lo cuadró y ahí viene todo el mito ese sin embargo tiene una solución sencilla si te pega varias horas mirando la fotografía como tuve que hacer yo para dibujarla y demás no entonces me pasa eso me pego muchas horas con los casos y quieras que no pues vas viendo cosas que a lo mejor se ha pasado o no se han visto no se ha caído en ellas sí 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 en el de en el de o sea sin meterme demasiado porque es otro tema en el de asunta porque cambias de opinión si si ya está en teoría demostrado lo que ha pasado que es lo que está demostrado que la matan al padre si no no sé la niña de dan calmantes a las 3 de de la tarde más de 40 pastillas de orfidal y la niña pasa a las 5 de la tarde andando tan ricamente por delante de la foto de la cámara de un banco no si alguien con esa cantidad de pastillas de orfidal puede andar bueno depende lo que tarden a hacerte efecto pero sí sí dos horas y pico no 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 en ese momento ya te tengo que hacer efectos 40 y tantas pastillas todas las semanas como a mí analizando estaba está analizando también que me parece fascinante el de mario viendo también y ahora estoy con el de rocío mágnico que acaba la semana que viene sí 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 yo pienso que asunta se suicida va a sonar va a sonar muy muy raro esto que voy a decir ahora pero me vas a acompañar durante muchas noches no no es que ya te digo que todo el mundo sigue a triumar porque me parece me parece un genio si yo lo seguía de antes de tener mil suscriptores digo este chaval mola tío se lo dice a axel y digo yo pero tío y como hablo con él si yo no tengo sus redes sociales ni nada y cuando le iba a escribir por twitter no mesa como no me sigue él al arne yo no puedo escribirle claro si no tiene abierto para que una suscriptora que compartimos ya por si ya le escribo yo sí porque de un canal de telegram en la que todo lo que quiere pues se va entrando y hablamos no y aparte tengo abierto los que me quieren hablar por privado me hablan y hablamos con mucha gente así he conocido a mucha gente he conocido a feris ríos he conocido a ti no no está 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 súper oye oye triunf y el tema de lo paranormal y todo eso también lo tocas o sea te llama la atención me gusta tengo algún vídeo con una mujer que es parapsicóloga que de hecho creo que lo he visto por aquí por los comentarios que se llama elvira y si lo he tratado algunas veces el tema de la vida después de la vida y esas cosas y me gusta mucho realmente lo céntrico lo que sí 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 pero vamos si esto tengo algunos directos de parapsicología pues ya te digo ya que te bueno a vosotros a los tres que estáis aquí os invito a algún directo que hagamos porque a mí también el tema del misterio y el más allá me gusta y lo podemos podemos aquí compartir y tener cada uno su manera de ver esto del más allá porque me parece muy interesante saber si no sé en el anterior me quedé con las ganas si iba a entrar ella en el anterior sí sí es verdad sí estuvimos haciéndolo y fue bastante bien a la gente le gustó mucho y me gustaría compartir esa experiencia con vosotros en un futuro cuando queráis cuando vaya bien y ya te digo que está esta muchacha buena mujer es parapsicóloga y también puede estar así que desencantada invitada está perfecto de hecho de hecho yo había invitado a dos personas malos que pasa que no han podido venir para mí contra más seamos más teorías más interesante me parece la charla saber o sea elvira no elvira estás invitada de hecho de hecho el otro día se puso un contacto conmigo una chica que es es sensitiva también y me dijo cari me gustaría subirme para contar mi experiencia y el don que tengo yo encantado súbete no creo yo que te subas aquí a engañarme delante de mil personas o sea será que realmente sientes o tienes algún don o algo sabe y aparte que yo también me lo creo me lo creo mucho en el sentido de que no creo que una persona me quiera engañar sabes a ver y que ya te va a contar su experiencia luego está ya en la esto de cada uno el creérselo y no no creérselo claro sí sí bueno pues chicos oye dio un placer tío acá mil personas somos ahora mismo tío me da hasta pena contar el directo tío este mazo este mazo este mazo y además además es que escuchar os da gusto así que si no no me lo he pasado pipa aquí con vosotros y ya te digo que cuando queráis cuando queráis aquí tenéis vuestra vuestra casa y ya ya tengo a triun en whatsapp también y hablamos por whatsapp y encantado de que te vengas a rimemba no hace falta porque a rimemba ya he hecho 25 colaboraciones con ella a lande también como si fuera mi hermana mayor porque yo soy más joven y triun pues un placer tío de verdad tío aquí atrás tenéis el carácter de las niñas de alcáceres sí sí te lo llevo viendo y tienes hasta cartel de expediente x tío si eso lo puse porque soy fan he sido fan toda la vida desde pequeñito bueno desde que salió en tele 5 y si no pendiente que para mí marcó una época y cuando pise lo de aquí atrás si expediente y la serie y quién no o sea cuando puse la pizarrita esta que ha cambiado el set ahora vale este se me lo ha montado ahora esta semana pasada la otra digo pues yo imprimo el cartero de expediente x y me lo pongo ahí porque tenía muchas ganas de tener algo así en relación expediente me flipa al fondo porque parece como parece como el típico detective que está ahí tal cual el típico corcho donde va poniendo las pruebas para no porque son dos partes yo yo hago en los directos lo hago con mi mujer soy yo y mi mujer que se sienta enfrente entonces son dos partes vale es jessica no jessica sí es una estantería también con igual que la mía y ella tiene en el fondo en el corcho tiene el mapa de sevilla con la de la recorrido que hizo marta del castillo marcado con hilo rojo y el cartel de desaparecida de marta del castillo lo que tenía detrás que bueno tío qué bueno oye pues un saludo también a jessica y lo mismo digo invitada hasta también si alguna noche quiere estar también está invitada aquí que está su casa ya te digo que hay que subir la cuota femenina ella está bien pero pero ya te digo tomo la palabra tomo la palabra si os apetece próximamente cuando vaya bien o sea yo vi triunf me dijo que los domingos podía vosotros no sé si podéis todos los domingos pero triunf me dijo que sí que el domingo los sábados tengo directo y los martes también entonces por eso si lo haces a la hora de hoy pues ya te digo que el tema el tema el próximo que os invitaré ya lo veremos cuando sea me gustaría mucho estar con vosotros compartir el tema de misterio el otro día en el caso de mario viendo que va a haber movida en breve lo que pasa que ese caso todavía hay muchas cosas ahí en el aire no este es el de la chica que se cuesta a las niñas se las lleva en el barco no es eso no 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 el de raquel sánchez silva el marido de la presentadora así pues muévete un poquito que ese caso va a traer cola y va a traer cola en breve porque están saliendo cosas muy nuevas y los padres están moviendo muchas cosas y se ha reabierto una zona va a haber noticias en breve si a ver la madre la madre hace poco que ha reabierto el caso no si a santina la he tenido yo en mi chat en directo o sea hablando de ella por él hablándome a través de otra persona hemos hablado así en el chat y me ha dado alguna información que yo he dado en los dos especiales que hago de mario viendo en el último ella es la que me da algunos datos de la noche de mario y casi a tela de la con ese caso a ver tendría que investigarlo más pero tampoco me parece justo ciertas acusaciones que se están haciendo sobre sobre la mujer no en vez de primero vale bueno y ver las declaraciones de ella en el juzgado y ver el caso primero y luego ya antes de montarte ninguna teoría que pasa como como hable un poco ya con triun me cambia otra vez no no pero pero sí que es verdad que lo poco que yo he visto tenía un poco el concepto como alante también en breve vas a tener noticias del porque estoy seguro de que va a saltar a la palestra en nada que bueno igual también me veo influenciada porque como últimamente voy tan en contra del tema de la tele basura y el acoso mediático de la fábrica de la tele etcétera etcétera igual como les tengo tan demonizados a ellos pues sí pero yo no es totalmente por eso me inclino un poco hacia el otro lado pero sí si llevas toda la razón o sea me lo miraré primero y yo en el tema de soy totalmente ajeno porque no me meto en eso como no veo los problemas de eso ni nada no te puedo decir que no me baso en ellos para decirte oye pues mírate esto mírate aquello sino que yo me baso en el caso y en las pruebas que hay del caso al hecho de un vistazo porque bastante interesante qué bueno tío hay casos muy interesantes si lucía vivar que es un caso súper súper desconocido y esa chiquilla con tres añitos que dicen que andó cinco kilómetros por las vías de un tren los marques me interesa tu opinión los marques es durquijo qué pasa que quien lo mató rafita no rafita no verdad rafita no vale ya más contesta con eso pienso yo pero que eso es mi opinión sí no 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 estoy de acuerdo también me llama mucho la atención me llama mucha atención también ya relacionado con el misterio también lo del pintor de málaga y yo somos sierra también parecen temas muy interesantes que juegan con lo paranormal y me parece que hilando son como la criminología lo paranormal y eso también a mí me flipa mucho son casos que me dio mucha pena que la quitasen por cierto son casos que se volvieron otra vez a la palestra a raíz de que hicieron la serie del semanario el caso si a mí me dio a mí me encantaba me dio una pena horrible que la que la quitaron entonces a raíz de que hiciesen la serie esa todos esos casos porque cada semana iban tocando un caso entonces o sea son casos que llevaban un poco estaban un poco en el olvido porque eran muy antiguos y volvieron otra vez a la palestra yo tengo un directo del sobre el niño de somos sierra muerto un vídeo cortito de cuatro minutos y luego tengo un directo del niño de somos sierra el niño del pintor de málaga todavía no tratado por el niño de somos sierra sí hay el tema de drogas tema de narcotráfico tema de que a los padres puede ser que le metieran droga en el camión para que la pasasen una para para que la pasasen cuando llegaran a bilbao y en fin puede ser que le cogeran al niño como prenda para que no se chivasen en fin hay muchas historias y no es un caso complicado pero está súper interesante sí 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 desde hace años que lo que lo escucho de hecho el tío yo me voy a dormir escuchando a milenio 3 tíos a mí me gusta mucho escuchar milenio 3 podcast de misterio descubierto un mundo yo no sabía que la gente escuchaba tanto porque yo te digo de hecho lo que tenía y box y si teniendo una cogida impresionante claro lo que acabamos de hacer ahora mismo no deja de ser un podcast porque al final esto mañana te pones a fregar los platos lo escuchan hace falta que al final aquí hay gente esta noche que han escrito estamos aquí en bobados escuchando o sea que al final de verdad si te interesa el tema te quedas escuchando embobado porque al final es esto no y encima es un tema súper interesante sí sí pero pero ahí veía que claro llevamos dos horas y 40 tenemos que ir al tema y de hecho hay gente porque me la han escrito durante la tarde que nos han estado escuchando pero que no iban a participar en el chat porque es un tema que les remove tanto que dice o sea prefiero simplemente escuchar o sabes pero me consta que hay gente solamente oyéndonos yo pienso que hay que separar el sentimiento del análisis no o sea ves un caso lo analiza lo hablamos lo comentamos y luego está el sentimiento el sentimiento lo tienen los padres yo yo lo dije una vez en mi canal y lo digo mucho yo por ejemplo con un caso que me he sentido mucho empatizado mucho y me dio me tocó muy en el fondo y además he hecho capítulos incluso llorando fue el de marta del castillo vale porque cuando escucho hablar a antonio del castillo yo empatizo mucho con él no sé por qué no cuando habla de su hija que yo tengo una hija también tengo una hija de 14 años y me pasa mucho vale entonces yo lo comenté una vez en mi en mi canal no en mi canal un directo que hice porque hay mucha gente que insulta a los familiares insulta a los padres de las víctimas no y yo lo dije digo mira cerrar los ojos por un momento no puedo entender eso y imaginaros a vuestra hija vale o a vuestro hijo y ahora imaginaros que no lo vais a ver nunca más claro que no lo vais a ver nunca más que desaparece que que se esfuma y tú piensas en lo que ha pasado esa persona durante lo que han hecho no sea lo que ha pasado lo que ha tenido que sufrir tu hijo ese ejercicio de cerrar los ojos intentar empatizar meterte en los zapatos de la otra persona es súper importante a la hora de tratar un caso porque te hace hacerlo por lo menos de forma respetuosa e intentando no meterte donde no debes ni llevando al morbo llevando a otra cosa entonces claro yo lo hago desde ahí y a mí no me no me resulta decir es que está hablando del cáncer pues sí hablo del cáncer hablo de marta hablo de lucía hablo de gloria hablo de todas de toda la gente que tiene un caso porque yo analizo el caso yo no me meto en el morbo en el o en buscar la puntilla es que así debería ser porque al final es lo que hablábamos antes de que cuando hemos empezado con el tema de la telebasura y tal y la gente que hacía comentarios de no es que no vais a lucrar con hablando de este caso y tal es que el problema no es hablar del caso el problema es cómo lo enfoques en qué temas metas el dedo en la llaga si te centras en el morbo o te centras en intentar pues hacer una cronología como como lo haces tú pero que tú no te lucras del caso tú te lucras del trabajo que tú realizas o sea es lo que me dicen es que tú cobras porque yo lo que sí tengo monetizado mi canal imagino que como ustedes no lo sé y qué claro ustedes no tratáis casos delicados como los trato yo es que tú te lucras del crimen no no perdona yo hago un trabajo yo hago una docu serie una serie de dibujos lo hago un directo y le empleo una serie de horas y yo cobro por ese trabajo o sea por el trabajo que yo realizo yo no cobro por el crimen hablo del crimen pero no cobro porque ha pasado ese crimen yo lo que cobro es un trabajo no que realizo es un contenido que te estoy ofreciendo porque yo a fin de cuentas lo que soy un creador de contenidos yo soy curista ni soy criminólogo no y te entretengo contándote un caso desde mi punto de vista tú eres el que lo consume o el que no lo consume yo intento hacerlo del mayor respeto pero yo no me lucro por los casos me lucro de mi trabajo de lo que yo hago del tiempo que le des que le empeño a realizarlo no 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 y aparte escúchame y al final es lo que hablamos y te mereces tener 200 o 300 mil visitas y ganar un montón de pasta porque al final no estamos lucrando con el morbo a mí me parecería más feo si yo pongo estar esta tarde o sea el anuncio del directo de poner una foto de la autopsia claro eso sí me parece una cosa desagradable pero la foto que yo he puesto es la foto que todo el mundo tiene la retina de la que se colgó los carteles de que está en youtube es que estaba yo mirando hoy en google al cáser a buscar fotos del pueblo y sólo era la foto esa de la niña la niña la niña sabe o sea que es que al final es la que tiene el detrás exacto pero fíjate tú él tiene imprimirse detrás yo voy a decirle a él hombre porque como dirá la niña es colgada no tío es que joder tío no nos valvamos locos por favor sí pero no tengo solo al cáncer tengo gloria martínez claro claro tengo amacastre o sea ahí están todos o sea hay un montón de gente que ha desaparecido de hecho el cartel de gloria martínez si se trata si se tratan desde el respeto a mí incluso me parece bien que se hablen de los casos yo por ejemplo mi canal si es si es delicado youtube para ciertos casos y yo trato las autopsias de todos los casos de casi todos los casos que ha trato si hay autopsia la trato o sea si del cáncer se hace la autopsia trato la autopsia con todos los datos pero yo hago unos dibujos y pongo cuerpos anatómicos no pongo desnudos ni pongo nada y ahora voy poniendo las lesiones en el cuerpo anatómico como se haría en una clase de anatomía no yo tengo mis vídeos de autopsia monetizados youtube no me los ha desmonetizado por lo tanto pasa en el filtro de youtube no así que fijaros que si lo pasas de youtube pasa cualquiera no sé y a mí luego me desmonetizan por cuatro palabras de verdad es bueno y me desmonetizaron un vídeo por hablar de suicidios claro y no había nada de vídeos desmonetizados bueno remember tiene todo el canal desmonetizado todo no 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 de hecho cuando yo cuando tengo crímenes yo tengo varios tengo el crimen de la katana el crimen del rol el crimen de puerto urraco todos esos tengo en amarillo yo te puedo decir ahora mismo en directo que yo ya lo tengo en amarillo el directo sí pero lo malo lo malo lo malo es cuando se tiran una semana a mí casi todos los vídeos claro sí pero a mí lo que me da rabia de que se queden en amarillo no es tanto el monetizar que también sino que no sé no se visualiza de la misma manera no te la hay más pasión efectivamente si tardan un día en ponértelo en verde aún todavía como tal en una semana date por jodido de actualidad si te digo que de eso depende youtube al final pero sí que es verdad que te penalizan de que si están amarillos te mueven menos te lo recomiendan menos no nota mucha diferencia entre los que están en verde porque soy muy pequeñito todavía al final al final tengo una cosa al final yo por ejemplo este directo que he hecho hoy a lo mejor tienen menos espectadores o más da igual pero a mí como me fascinan estos temas es que me da igual puedo tener 100 personas yo siempre digo métete en un pabellón y que te escuchen 100 personas hablando de alcáceres la gente 100 personas cuidado es eso lo hemos hablado tú y yo a mí hay directos que incluso aunque tengan menos gente me dan la vida te lo juro a gusto está disfrutando ahí está sí 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 oye pues pues nada chico que ya van a ser la laguna del medio de la noche y yo mañana voy a currar nada de hacer enorme a los tres un placer enorme a toda la gente que ha estado aquí que somos son la una de la noche y somos 800 personas una locura todo el mundo lo vuelve a decir que sigan a trium arts que sigan al aznen clave y que sigan a remember en youtube cada uno tiene su estilo pero ir a sus canales pillarle cariño porque más veces lo podéis por aquí de pillarle mucho cariño que lo veréis mucho por aquí vale y escucharme y de esto yo no me voy a cortar ello cuando me pique un domingo lo preparo os aviso con tiempo y arranca y le damos que hay algún directo oye carisma que pesado eres yo que esta semana no puedo pues me lo dice y no pasa nada que hay confianza vamos a darle salida yo sabiendo que los domingos puede me va bien porque los domingos solamente cuando hago estas charlas ahora es cuando te he hecho la bronca en directo y te digo no me hagas como la última vez no es que me daba cosa decirte por si estabas claro porque igual que no lo que pasa que joder a mí pues pregúntame ya te diré yo sí sí o sí sí claro igual que a trium o a remember a lo mejor me dice bajo la con la ilusión tú este domingo no no cuentes conmigo que no puedo y te quedas como diciendo bueno te molesto más me entiendes pero no al final había cedido y lo hemos pasado muy bien y la gente en el chat mira la gente todo muy bien la gente contenta y se lo han pasado pipa que de eso se trata no pero bueno pues ya traeremos algún caso más o algún tema más sea paranormal o sea algún asesinato de estos que llame la atención o mezclamos asesinato con paranormal que también está muy interesante vale chicos vosotros mismos despedidos yo ya me despido chicos gracias por haber estado aquí acompañarnos ya sabéis darle like compartir seguir a mis compañeros y nos vemos en próximos directos familia mi despedida corta mil gracias a todos y mil gracias a vosotros porque hace un directo chicos me ha encantado pues yo lo mismo gracias a vosotros por haberme acompañado y espero no haberos aburrido mucho ni ni haber acaparado mucho pero la verdad bueno encantado de haber compartido con vosotros y cuando queráis aquí estoy vale un besito familia cuidado buenas noches